Mi nombre es Tomás Cardolini. Y el mío, Leila Bechara. Claro que sí, esta es una edición, la edición de Juernes de Cuesta Maravillosa, un programa denominado Que Rompimos, claro que sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señorita Leila Bechara? Muy contenta porque durante todo el día de hoy me olvidé que mañana es feriado y mañana es feriado. Mañana es feriado, qué lindo, mañana está radio, no sé trabajo. El Día de los Marrones. El Día de los Marroncitos. El Día de los Marroncitos. Arrancamos así, perfecto. El Día de la Hispanidad para los Españoles. Bien. Y el Día de la Diversidad Cultural para los Argentinos de Bien. Ya estamos para cambiar de nuevo ese nombre una vez más. Yo creo que ya le deben haber puesto el Día de la Raza, seguramente en el decretazo ese que sacó Milley, seguramente recuperamos el nombre. Bienvenidos, bienvenidas, sean todos bienvenidos, así como lo he dicho, a este maravilloso reino donde toco todo lo que toca la luz de la luna, porque es a la noche, pertenece a el Señor. Y que es el Señor, este maravilloso programa. Es como el Rey León, pero al revés. Pero al revés, a la noche. Saludamos a todas las personas, por ejemplo, a las buenas personas, esas personas civilizadas, personas de bien, dirían algunos que se encuentran en twitch.tv. Amorosas. Y en, perdón, también en nuestro canal de YouTube, que están ahí conectados, chateando, que no se van, que no se pasan de rosca. Que de, con mucho respeto y amor. Es muy de radio. Y muy de vieja. De AM. Y claro, y de señora de, va señora, no quiero matar a nadie, pero de persona de 55 años. Es que si están conectados desde el YouTube. Mi mamá me dice, cuando me ve, me dice, estaba conectada ahí viéndote. Ahí va, estaba conectada. Estaba conectada. Estaba connected. Ves, ahí va, las hermosas personas del chat de YouTube. Claro que sí, buen arranque, blanquitos. Ah, no, yo no me siento representado por el programa de mañana. No, 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 yo soy blanquito. ¿El de mañana es de blanquitos? No, el día de mañana. A mí el día de los marrones no me representa, a mí me representa. No, yo soy el día de los blanquitos también. Sí, el día de descubriendo América, pa. ¿Vos viniste de los barcos? La creación, yo vine de los barcos, yo no salí de una jungla. Una selva. De una selva, como dijo mi ex presidente. Qué bárbaro. Entre piña y piña y gato y gato. Sí, ahí tiraba sus frases. Ahí tiraba. Iba, ah, pum. Iba, olvida. Estos monos de mierda. No, no le digas monólogo, brasileño va a venir la FIFA y va a suspender a boca siete fechas. No, que son unos monos vinieron de la jungla, pa. Yo vine de un barco, colonicé, pero boludo. Los espejitos de color y todas esas cosas. Hermoso. Le mandamos un saludo a Alberto Fernández, esperemos que esté bien. Que no nos dejó tantas frases, memes, hizo mucho meme con Fernández. Sí. Pero frases, memes no nos dejó, pero las pocas que nos dejó, muy buenas. Garganta profunda, top tier. ¿Cómo? Garganta profunda, top tier. La garganta profunda. Garganta profunda y además con todo lo que pasó después se resignificó de una manera total. No, ponerle fin al patriarcado también. Todo, todo. Hay muchas que se resignificaron después y que se volvieron memes fuertes. Es que para mí el meme es la cara y el graf. Entonces siento que... Es que eso, por eso, el meme de Alberto fue más lo que la gente hizo con Alberto de meme. Sí, hay... Macri tiene 1.500, la bandera cayéndose, él bailando con Freddie Mercury hace 1.500 años. Macri tiene 1.000 millones de momentos que decís, este es un momento meme. Miley también. Para mí es un factor importante en un presidente, si nos va a romper el orto, como los últimos 520.050 presidentes de la gran patria argentina. Que nos den memes. Que nos den memes. Al menos dame memes. Al menos dame memes. Dame algo para que mientras todo se prende el fuego, mientras bebés matan a su madre. Dame memes. Dame memes. Bien. Es así, ¿entendés? O sea, sí, claramente sí. Yo creo que es parte, como debería ser parte de la plataforma electoral de los próximos candidatos, que me garantice un piso de memes. Un poco pelotudo tenés que ser, ¿viste? Es como veo que sos un poco pelotudo y es como... No, Alberto, guitarra, gran calidad de memes. Ay, Dios. Ay, la canción que había hecho. Ay, no estoy teniendo... Realmente no lo puedo creer, por favor. Hijo de remil puta. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Es top tier de memes? Sí, pero ese es hecho por la gente, no es él siendo un asqueroso meme. No, no. Javier Milei el otro día pajeando al hombre invisible. Ay, eso fue... Es un video meme, el chon la memió fuerte. Ahí hay respect, ahí hay respect, boludo. Es como, eh, eh, eh. Tomo brindo por usted, señor memero. Acá, Yuyo Veloto dice, it's fine. It's fine. Y sí, y sí, siempre seguirá fine. El día a día tenemos un bonito programa para ustedes. Un programa de juernes, porque de nuevo, nosotros tenemos ese milagro de que mañana no trabajemos un feriado. No pasa mucho en la radio streaming. No le pasa. De que tengas un día de feriado porque de entrada tu jefe te dice, hijo de puta, dale. Vos querés un feriado y digo, bueno, perdón, vamos a lograr igual. Soy youtuber, boludo. Soy youtuber, la concha de tu madre, boludo. Yo voy a venir igual, eh. Y es como cuando Dani Erbón viene igual, dicho se pasó. Hoy no vino. Eh, no vino a este horario. Eh, uno dice, bueno, si el jefazo viene, yo menos no puedo pedir de no venir, ¿no? Y nos lo dieron el de mañana. Entonces el día de hoy es el programa que tendríamos mañana, pero con Leila Becha. Ok, bien, perfecto, listo. Estoy muy enchufada. ¿Qué vamos a tener hoy? El día de hoy vamos a tener, de entrada, unos canapés chiquititos de camarones. Riquito, riquito. Con una tartita. Sí. Eh, no, vamos, el día de hoy no vamos a estar solos, va a venir la inimitable, la inimitable. Perdón, iba a decir inigualable, pero me doy cuenta que siempre digo inigualable y que después hay muchas personas. ¿Qué? No, no puedo. ¿Se quejaba? ¿Que se quejan? ¿Se quejan? No, 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 pero veo que, por ejemplo, hay personas que también dicen la única inigualable, entonces ya cambia a inimitable. No, tenés que tener tu propio slag. Es que me lo choré de ámbula. No. Sí. Bueno, inventaba una vez. Inimitable. Inimitable. La inimitable e inevitable Mary the Roadie, nuestra experta en, no quiero decir bandas emergentes, pero bandas realmente que están empezando a florecer y a regar la escena. Siempre trae bandas muy buenas, que están sonando la banda del día de hoy. Se llama Sunlead. Yo no los conocía hasta que digo, bueno, viene Mary con, vos conocías a los pies de Sunlead. Sí, muy bien. Increíble. No, 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 no. Siempre tiene data Mary, de verdad. Es una banda Sunlead, bandón. Y lo loco es que estaba escuchando el disco, estaba escuchando el disco, el disco, el disco y dije, el disco suena demasiado bien, quiero escuchar lo otro que tienen para ver el... Y no tienen otra cosa, tienen solo el disco. Claro. Y fue como, oh shit. Y ahí te das cuenta. Suena muy bien Sunlead. Vamos a escuchar un poco de Sunlead también más adelante en el programa. Bien. También tenemos... Podemos ponerle nombre al coso, tenemos un montón de música, tenemos también datitas sobre lo que generó el Tiny Desk. Buceando, buceando en la internet. Uno dice, ¿cómo puede ser? Pero Argentina conquista el mundo. Efectivamente vamos a ver algunas repercusiones de lo que fue el último Tiny Desk. De Cato y Paco. No sé por qué te reís, pero lo dije así como... De una manera contumente. Así que, nada, vamos a estar riéndonos un poco. A ver cómo reaccionan. Algo que logra siempre Argentina, que también, bueno, acá José Pardinias lo atestigua. También desde Uruguay, sobre todo Latinoamérica. Pero sobre todo Argentina es que tenemos una fuerza digital que es de temer. Que es de temer y que es codiciada en todas partes del mundo. Somos realmente el mejor fandom del mundo. Y usamos mucho internet. Somos personas muy adictas a internet, de los países con más utilización de redes sociales. Sí, pero Argentina está tipo en el top 3, top 10 de países que más usan Instagram, por ejemplo, que más miran YouTube. Me encanta. Entonces, si vos querés hacer algo en internet y que le vaya bien algo en YouTube, tenés que buscar una argentina, una argentina. Por eso está lleno de ingleses que escuchan Charlie o que escuchan Soda Stereo y dicen, Oh my God, this is amazing. Look the progression y te explico, sí, está bueno porque está bueno, motro. No rompa las pelotas, andá a analizar los temas de Metallica, qué sé yo. Esto está bueno porque está bueno, pa. Porque hay río de la plata para este lado. Exactamente, porque tiene en sus genes a Güemes. A Rosas. Sí, completamente. Porque somos fandom. Somos fandom. Y Güemes y Rosas eran muy fans. Tenían muchos fans. Y tenían muchos fans. Fueron, de hecho, los primeros K-popers. De hecho, instalaron los primeros trens, digamos. La divisa rojo punzó puede pensarse como un tren. Y tenían el bailecito también. También. ¿Te imaginas a Rosas haciendo el...? Yo me imagino a los soldados diciendo... Y sí. Y sí. Y sí, miren, escuchame. Y Argentina, papá. Clic, clic. Argentina. También traje algo para que charlemos, para que charlemos, para que veamos. Acá voy a terminar hace un ratito nada más. A partir de ahora, infame partido de Argentine. El infame partido de Argentine. El infame. ¿Por qué infame? No lo vi. No lo vi y no sé qué fue lo que pasó, pero vi reacciones. La cosa es así, Leila Bechara, mi querida gran amiga Leila Bechara. Muchas veces el fútbol y el deporte, me gustaría que las personas que están del otro lado de la pantalla puedan confirmar o desmentir. Pueden opinar, pueden decir, che, pergolinito, dejá de hablar pelotudeces. Y yo me agarré los testigos. Realmente lo invito a que esto sea un debate, una afirmación de impuesta a debate. Pero yo creo que el FOBA o el deporte televisado masivo en general, no importa si sea fútbol, puede ser básquet, puede ser tenis, pueden ser la Fórmula 1 también, ¿por qué no? Nos demuestra medio que todo el tiempo que todo vale verga a esta altura del partido. Todo vale verga. Que todo vale verga, que nada importa. Y que lo único que importa y cuenta es ganar plata. Lo único que importa es ganar plata. Sí, ¿no? Como ves, es lo único que suena así. ¿Qué hace, boludo, que no estás haciendo plata? La billuya, los dolarucos, los euros también, ¿por qué no? Las libras esterlinas. Tengo ejemplos que... Bitcoin. Tengo ejemplos que para mí banca lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan el COVID en Estados Unidos en un momento? Estados Unidos era un país medio extraño porque medio de cada estado podía tirar cualquiera, pero la sensación general era medio como, che, está todo mal con el COVID. En un momento agarraron a toda la NBA, los llevaron a Disney, los metieron dentro de un domo y dijeron, el mundo se puede estar viniendo abajo, afuera, tal vez nunca más salimos de esta, pero todos estos blanquitos y todo esto nogre van a jugar, grone, van a jugar al básquet. Y nosotros lo vamos a ver de nuestra casa. ¿Por qué? ¿Porque aguante el básquet? No, porque ya tenían pagados todos los contratos y toda la publicidad de toda la temporada, entonces los encerraron a todos en Disney y los hicieron a jugar al básquet en Disney. Eso ya es la demostración total que al mundo le va a chupar todo un huevo mientras genere un poco de hita. No sabía esto y me parece tipo de un nivel impresionante. No sabías de esto, igual ya quedó súper viejo, pero no sabías de esto. No, no. Y viví en mi propio domo. Sí, bebían en el domo de Disney y tenían sus propios cocineros, sí, boluda. Pero hay hoteles ahí, igual o no. Sí, obvio, no sabías. O sea, es grande el lugar. No, me preocupaba que de repente... Pero es que dormían en una montaña rusa mala ahí. Ay, re podía ser, boluda. No, lo divertido sería Lebrón termina un partido tipo, vamos a Epcot. Sí. Estaba cerrado Disney, no había atracciones, la gente no podía ir a Disney. Claro, claro. Y lo hicieron para que siga la NBA. Era como una mini ciudad para ellos. Literal. ¿Para todos los equipos? Y sus familias, porque si no, no juego. Basado. Qué grande Disney, boludo. Qué grande Disney, eh. Qué grande Disney. Tengo otro ejemplo. Y no lo digo por cogido, y acá me pueden decir cogido, porque a veces no lo digo por cogido. Pero el partido de Madrid, la final en Madrid entre Boca y River, que pierde Boca. No, ¿qué vas a decir? No, se juega en Madrid porque yendo a la cancha de River tiran terrible piedrazo al bondi de Boca, le hacen pija el ojo a dos jugadores. Sí. Y ahí instantáneamente, como pasó con el gas pimienta, alguien debería haber venido y decir, no, no, ya está, se canceló. ¿Por qué no? No se canceló. Mirá lo que digo, eh. No lo digo como bostero. Pero de no se canceló, nadie gana. No, pero pará, no, nadie gana. No, no, lo lamento. Y acá han detiene un piedrazo al chabón, lo lamento, no, indudablemente no entienden qué es el deporte, son todos unos monos de mierda. Eh, no, pero pará, 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 porque no, sí, sí, te entiendo, sos un mono de mierda. Ellos tiraron así, también son unos monos de mierda, no, y vos sos más mono que eso. Son todos monos, no hay final de la Libertadores, a casa. Y no, lo echaron y dijeron, nos llevamos a un país más civilizado. No, no, Leila, 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 no lo vamos a jugar en Argentina. Yo te banco la de llevar para Madrid. No, Leila. Yo te banco, no, te... Era la final para más allá de que la perdió Boca. No, te doy la derecha. Es la final más importante del fútbol sudamericano, no la podés llevar a Europa, pedazo de tilingo, hijo de una gran puta. Es que para mí no se podía cancelar igual. Porque había teca, papá. No, pero además de la teca... La gloria del deporte, sí, no sabés. La gloria de Pablo Pérez o quién es... No, además de la teca y se te armaba una guerra civil, boludo. Se te armaba una guerra civil. Vos no querés, en este país que le encantan las guerras civiles, vos no querías una guerra civil en medio del quilombo que estábamos teniendo. Digo, realmente, boludo, pensá inteligentemente. Ahora, sí te doy la derecha con la llevar a Madrid. Si tenés un poco de huevo de decir sí que se arme una guerra civil. No, que la hagan. Y bueno, tendrá que intervenir la policía federal argentina. Yo soy la conmebol, boludo. Me he hecho para la pija. Pongan a las fuerzas armadas de la seguridad del estadio. Ven, no somos tan zurdos. Nosotros también queremos milicos en la calle para ciertas situaciones. Nos gustan que vuelvan los milicos. Que vuelvan los milicos. Más allá de un desastre de partida, no se podía que respetar los contratos, papis. Está bien, está bien, está bien. Yo entiendo las opiniones. Había mucha plata de por medio. Para mí es solo una cuestión de teca, ¿entendés? El honor, toda esa cosa que al hincha realmente... Al final es todo sobre la plata. Para mí sí. Yo creo que todo lo que le importa al hincha, a las entidades que regulan esto, se lo pasan por dos huevos, negro. Yo una vez me estaba por pelear con un hincha que había puteado a un jugador de boca que yo quería mucho en la cancha. Y cuando me dio vuelta, aquí llega una persona a la cancha con nosotros, me agarra y me dice, Tommy, no te pelees por un jugador que ellos nunca se van a pelear por vos. Y fue como... Tenés razón, boludo. Sabés que putea a quien quiera, yo no voy a decir nada. Sí, se basó. Dicho eso, hoy el partido de Argentina, medio que medio que medio que tu medio, no está para jugar, boludo. Cancelenlo. No siendo dos selecciones... Sí, vi en Venezuela. Más siendo dos selecciones mayores. ¿Para cuál fue la última que también hubo quilombo? ¿Estados Unidos? ¿Copa América? No, pero Estados Unidos hubo quilombo porque somos monitos. Pero más allá de eso, acá llovió mucho en Venezuela y la cancha no llegó a drenar ni un carajo. Y la pelota era... De hecho, tengo imágenes... No podemos poner videos del partido por copyright, pero tengo una imagen como para que veas qué fue el partido. Visualizame. Sí, es esto. Ok. Iba más o menos por ese lado. Era imposible, era imposible. Era realmente imposible. Ese de hecho es, ¿cómo se llama? De Paul. Mirá, mirá de Paul. Sí. Mirá, bueno, bien oxigenado. Me gusta igual que la AFA tenga el equipamiento para jugar bajo agua. Sí, sí, sí. Es importante. Eso es muy importante. Que eran de la AFA. Que eran de la AFA. Lo cual me la baja, boluda. Lo cual me la baja, me la baja. Me rompe las pelotas. No me gusta. No me gusta cuando nuestra selección tiene que salir. Es como acá dice Patricio Bonaventura que después de decir, pedazo de chupapija. Nah, este programa es un desastre. Después dice, tira dos opiniones. Lo tenía que suspender. No, las canchas en Estados Unidos están en malas condiciones también. Me gusta después de que te parezca un desastre. Al toque fue como, no, para, de esto puedo comentar. Pedazo de chupapija. No lo guardé, no lo guardé eso. Y hoy no lo guardé eso. Estoy de buen humor y con estoy de buen humor me gusta la violencia. Yo cuando estoy de mal humor, digo, no, yo fui. Sos un poco nazi en ese sentido, como que disfrutas de hacerle mal a la gente. Bueno, güey, pará, no sé si están así tampoco. Pará. Ey, pero pará, más allá de todo, era una mierda. Y es una mierda para el espectáculo. Es una mierda porque lo tenés a Messi, que es el jugador, sigue siendo el jugador más top a nivel selección internacional del mundo. A Messi tampoco le queda tanto tiempo en el fútbol. Entonces, más aún, la gente lo quiere exprimir a muerte. Y vos tenías... Por favor, dame partidos. Insoportable ver a, no sé, eran cinco venezolanos al mismo tiempo con un rodillo enorme intentando sacar... Sacar agua. Pero yo te estoy hablando de litros y litros y litros. Es como cuando baldeás el baño y tipo con el secador tratás de que llegue a la rejilla y obviamente no va. Cuando baldeás té de más. Cuando te se te fue la mano. Y es tipo, uy, se me fue la mano, se me está manchando acá y voy a estar un ratito acá haciendo esto que soy una pelotuda. Que es básicamente siempre que le hago el baño, básicamente. Es cada vez que me pasa tiro de más. Me gustaría arrancar el piso de mi casa y poner otro piso y arrancar el piso y poner... ¿Por qué? No me gusta. ¿No te gusta trapear el baño? No me gusta trapear. Odio trapear, odio pasar la escoba y soy insoportable con el polvito. Entonces paso la escoba. ¿Puedo abrir una ventana acá? Porque esta conversación me parece importante. Uno crece cuando entiende cuál es la mejor técnica para limpiar el piso porque, bueno, igual nuestra vida medio de nómade que se va mudando de departamento a departamento, hay diferentes tipos de departamento. Hasta que entendés cuál es la técnica y la composición entre qué tipo de trapo de piso y qué tan mojado y no sé qué cosa para que no queden pelusitas. Quiero decir algo para mí clave que es qué tan mojado. ¿Qué tan mojado? Para mí creces cuando te das cuenta que tiene que estar mojadito, no empapado y que así cuando se seque no va a quedar esa mancha toda insoportable. Yo además tengo un piso que se limpia muy sencillo. ¿Qué es? ¿Un cerámico? No, es muy parecido al que está acá. Es una madera falsa. Ah, ok, bien. Es plástico en realidad. Sí, ¿cómo se llama esto? Bueno, no importa. Plastiquito. No, piso, piso. Un piso. Un piso, esos de madera que se encastran. Vinílico, algo así se llama. Dicho eso. El fútbol. No tiene sentido. Y tengo, como nada importa, tengo acá un par de propuestas para mejorar el fútbol. Y quiero que me digas vos que sos una experta y has cubierto ya unos... ¿Para quién se la vas a llevar? ¿A Infantino? No, a la FIFA. Sí, sí, a Infantino de una. Con el pelado, buena onda. ¿Hablaste ya con el Chiquitapia? Capaz que te pueda ir a hacer una... No, 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 lo salto. No, lo vas a saltear. Bueno, bien. A ver, ¿qué pensaste? De nuevo, esto es en pos de ganar más plata, no en pos de mejorar el deporte. Guita, guita, guita. El deporte ya está. Una vez que se retira Messi, el fútbol murió para siempre. Y a partir de ahí tenemos que simplemente... Que sea entretenido, que sea entretenido y genere Moni. Por ejemplo, en el entretiempo, mundialito de tiros libres. ¿Viste? O de centros. Bueno, eso a veces pasa. Los varones, teníamos algo cuando los varones y la gente jugaba a la pelota de chiquitos. Mi generación era mayoría. Los varones. Pero eran muy varones, era muy grupo de amigos. Sí, sí. Cuando tal vez son pocos para el fulbito o no queremos jugar fulbito, no sé qué, siempre alguien tira centro, centro, mundialito de centro, dale, dale centro. Y uno se pone a tirar centro mientras todos intentan cabecear muy, muy lejos a distancias que nunca va a caer muy bien el centro hasta que la agarre el que le pega bien. Y es eso con gente del estadio también. Ok. Entonces, Messi, en vez de fumarse la charla técnica del Tata Martino en Miami, en vez de escuchar y entender y no sé qué, a tirarte unos centritos para los pibes, bro. En el medio. En el medio. Eso lo hace la MLS, que es medio una mierda, pero creo que acá en Argentina estaría bueno porque imaginate la bombonera puteando al que tiró mal el centro. Para, ¿y dónde está la venta del modelo negocios? ¿Cuál es el modelo negocios? En ese momento le sacá la casaca del equipo y le ponés la casaca de Sancor. Bien, bien, avivado. De Sancor y tenés a un petizo, yo incluso soy bastante petizo. Y a cada participante le ponés una marca diferente. Sí, y tenés un petizo diciendo esto en la bombonera de ese espasa. Sí. Vamos a ver ahora el desafío. ¡Bububank! Si logran meter un gol desde mitad de cancha, se llevan un cero kilómetro. Sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Macarena. Grande, Maca. Bueno, Maca. Vamos a ver si patea Maca. ¡Oh! ¡Casi, Maca! Vamos a ver el desafío Sancu, Cucu, Cucu. Y lo tenés ahí y eso te lo lleva, te lo lleva, la vas llevando. Y ahí podés tirar, o sea, pero ahí deberías alargar un poco el entretiempo, ¿no? Ok, no te gustó. Tengo otra. Sí, eso lo hacen en el basquet. Tengo otra. Es sacada del hockey sobre hielo. No sé nada del hockey sobre hielo, más que son muy grandotes. Lo único que tenés que saber del hockey sobre hielo es que es parte del reglamento poder recagarte a trompadas con alguien en el medio del partido porque te pintó recagarte a trompadas. ¿Cómo? Nadie mira hockey sobre hielo porque sean chabones que van muy rápido en patines sobre hielo y tienen un palo. No, aparte es un deporte, es una idea. Igual, yo niño Rocket Power, me parece divertido. Nunca vi, nunca vi. ¿Nunca viste un partido? No, no, ni 10 minutos, ni me interesa. ¿Y de hockey sobre piso? Porque en Argentina se juega mucho en el norte. ¿Hockey sobre parqué? Pero no se pueden caer a trompadas, lo cual lo vuelve aburrido. En el hockey sobre hielo está esta regla que realmente si te sacas los guantes y mirás a uno y decís, sacate los guantes y parate de mano y el otro se para de mano, te cagás a trompadas hasta que uno caiga al piso y los chabones la táctica es que se agarran de las camisetas, son enormes y tiran para atrás y se revientan la cara. Es muy gracioso. Pará y, o sea... Y después ambos se tienen que ir del partido por no sé cuántos minutos. O sea, la penalidad es que se vayan. No te gusta Guanchope Ávila, huracán, chabón enorme. De repente le cobran, o sea, y se da vuelta, le puede pedir mano a mano al árbitro si quiere. Combate. Loco, combate, ahora, bum, bum, dale, dale, dale. Nos cagamos a trompadas. Y tal vez se cagan a trompadas. Te duele todo un combate, pero ¿cuánto dura el combate? Y, como acá no te podés agarrar... Yo creo que acá es hasta que uno caiga al sopi. Ah, pero es terrible. ¿Y qué, van cayendo en los jugadores, boludo? ¿Van a terminar jugando arquero contra arquero? No, porque después se van 15 minutos afuera ambos jugadores y quedan con dos menos, o sea, uno menos. Ah, es como el recambio... Pero no los podés meter como en el hockey. ¿Ah, no? No, esos quedan afuera. Y, pero entonces no son 15 minutos afuera. Sí. Después pueden volver a entrar. Ah, ok. Pero 15 minutos afuera en un partido de fútbol es un montón de tiempo, Lela. ¿15 minutos te cambia el partido? 20 minutos, mitad y un tiempo afuera. Te cambio el partido completamente. Bueno, pará, bien, ok. Yo creo que la que más me gusta, o sea, me tengo que elegir, la que más me gusta para mí es la del combate. Tengo otra. Oh, a ver. Todos los estadios tienen que tener una pantalla enorme donde vayan apareciendo los nombres y el dorsal del jugador y todos mediante app. No, pará. Se me acaba de ocurrir esta. Sí. Todos mediante app pueden ir tocando me gusto o no me gusta en cada jugador para meterle presión al técnico. Entonces, de repente entra Fabra a ponele que Gago en su delirio cósmico... Eso medio que ya pasa. Eso es buenísimo. En su depresión es en tiempo real. En su delirio cósmico, Gago deja de juegue Fabra. Fabra la toca dos veces mal y ve cómo empieza a estar rojo, rojo, abajo, menos 10, menos 20, menos 50, menos 50, menos 50. Es como flechita para abajo. Claro, y en un momento tipo, nada, ya es como che, cambialo porque la gente lo detesta. Esa me gusta más, ¿eh? Esa te gusta más. Porque además para mí lo que podés hacer es como que la gente pague para poder votar. Claro. ¡Uh! Ahí está re el negocio. Ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Eso es como pagaría para putear. Igual los jugadores de Boca me da cosa, pero... Es una generación que le da cosa a la siguiente generación ya le gusta. Tienes que aguantar 20 años. Sí, hay que aguantar un poquito. Hay que aguantar un poquito. Acá y Maol García dice... Y Manol, perdón. Es hasta que el árbitro lo separa como en el hockey. Y bueno, acá es lo mismo. Solo que acá los árbitros van a dejar que se den un poco de murra porque es divertido porque somos un pueblo violento. No, y porque además seguramente le van a terminar pagando al árbitro para que deje que se caen atrumpados un poquito más. Tengo otra, se me acaba de ocurrir. No, para estar... Si vos pagás... Si vos pagás... Dos millones de pesos. No, es un montón de... ¿En el momento? Sí. Puedes pedirle un mano a mano al árbitro. Uy, boludo. ¿Cuánta gente estaría dispuesta a pagarlo? Yo me imagino... ¿Sabes lo que pasaría en la 12? No sé, en la 12 todos empezamos, porque la 12 también es toda la tribuna, ¿no? Yo he ido mucho a la 12. Vos estás ahí y empezás tipo, che, loco, bueno, vaquita, vaquita, para que Tito lo recague y atrumpá de este hijo de remí, le reputa. Dale, 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 ¿quién tiene una luca? Y entre todas las 12, juntá entre todos los que vamos ahí, vos con tu amigo juntás, no sé, te dan una luca, te dan 100 pesos y si llegan a dos palos, el más picante de la 12 baja y dice, vení, Tito, vení. Y se hacen pija. Y se hacen pija. Pero también es bastante barato, digo, como si yo fuese alguien... Dos millones de pesos es mucha plata. Si yo fuese una persona con intereses, medio que contrata, o sea, pago y que vaya uno por mí. Llame, pero también imaginate el tipo de árbitro que empezaría a tener la AFA. No, no, sería... Chabones que tal vez saben menos de lo que sean los árbitros hoy en día de fútbol, pero que están reparados. No, sería Maravilla Martínez. Chabones muy grandotes, no pueden correr tanto porque están muy armados, pero que ante la mínima, ¡eh, loco, pinta combate! ¡Dale, dale! ¡Dale! Es un momento, el Chon está más preocupado por cagarse a trompadas. En el fondo siento que todo lo que debería estar pasando en el entretiempo de un partido de fútbol hoy sería como... Un combate de UFC en el diómetro. Un combate de Coliseo, tipo León y persona. No, Leila, acabas de revolucionar el fútbol para siempre. Gracias. Lo que tiene que pasar en el medio de... Tengo, mirá, algo que podemos estar todos contentos porque si ustedes odian a los zurditos empobrecedores o a los libertontos, cuenta igual, Coliseo de verdad. Y en la bombonera, que es bastante Coliseo, chicos, déjenme decirlo. Estás muy cerca. Sí, hay algo ahí. Soltás a un montón de leones cagados de hambre y 50 diputados. Elegidos a los random. Y es como Dios va a determinar si vos seguís legislando y debatiendo y diputando para esta ciudad. Esta idea es buenísima para Javier Milei, que está representado con los leones, boludo. Que tiene unos leones ahí del zoológico de Luján que ven estar recabados de hambre y los manda ahí en el medio de la bombonera. Es un negocio para Riquelme, ¿eh? Cambio, cambio, leones tal vez es medio feo para la gente que ama a los animales. Cambio. No, no, si nadie va a matar a los leones. Hay un chabón en redes sociales que hace algo que a mí no me gusta para nada. No, ojo. Es muy feo. ¿Qué? El flaco se hace pasar por menores de edad, catfichea a chabones y después los recaga trompadas y los sube a YouTube. No, está re legal en eso. No, banco, la justicia a mano propia. El chabón está claramente pasado de testosterona y está rearmado. Y ahora armó un club de... De pelea. No, un club de chabones forzados para poder hacer eso. Soltemos a este chabón acá adentro y ese flaco quiere matar. Es un ser humano que tiene el gen de querer lastimar a otra persona. 100%. Soltalo en este coliseo con los diputados. Que no sea un animal. Es tipo, che, vos querés ir a quebrarle la cabeza a alguien. Ay, pará. ¿A quién? Alguien. Vale la pena. Voy. Y lo soltás. Me encanta. A mí me parece que es como tiene que ser. La antigua Roma. La antigua Roma. Estaba bien. Estaba bien. No. Funcionaba, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy hablamos de la antigua Roma y yo no creo que de los gobiernos, de la democracia actual de Argentina, hable nadie en el futuro. Eh, 100% yo creo que dejaron un fucking imperio, digamos, ¿no? O sea. ¿Y cómo lo hicieron? Perdón. ¿Por sus enormes capacidades de gobernanza o por tener un coliseo? Por tener un coliseo, claramente. Es obvio. Es obvio. Sí, sí. Y al David. Sí. Eh. Eh. ¿Qué es más cultural? ¿Una estatua de un chão medio en pija o leones descuartizando mulequis? ¿Sabías que había veces que el coliseo iban 30 personas? No iba mucha gente. Había veces que moría gente para 10 guachines locos. ¿Por qué? Porque la gente no quería ir al coliseo, no le pintaba. No sabía eso. ¿Vos decís? Sí, boluda. Guau. Pero que era como una VIP. Imaginate vos. Una sesión VIP. Naciste en un campo. Un día el gran imperio romano ataca, te secuestran, ves cómo mandan a tu mamá o tu papá, te meten, sos varón, porque si sos piba me imagino es un futuro un poco peor. Sí, seguramente. Te meten de esclavo, esclavo, esclavo al coliseo. Y decís tipo, no seas malo. God. ¿No? ¿Qué God? Y me corta el cuello y me veo cómo se me va la vida y miro para la grada. Hay alguien, por lo menos, gritando y disfrutando de esto y hay tres guachos mirando el celu. Hay tres guachos mirando el celu como, che bro, miré este meme. Y yo tipo, dale, me acaba de escuartizar este chabón todo pasado de esteroides. Pero buenas apuestas. Yo me estoy desagrando ahí como todo un pobre jamoncito que me vinieron el otro día en el chat y me causó gracia. Jamoncito. Un pobre jamoncito todo ahí descuartizado y el chabón todo ahí, para diez guachos locos. No está ni el César, boluda, mala. La verdad que una vida mediocre, pero bueno, terminaste en el coliseo. Peor morir en un campo en Sicilia, vayas a haber gobernado por qué clase de monstruo medieval. Sí. Llegaste al coliseo, pa. Bueno, está bien. Sí, sí. Me gusta tu manera de pensarlo. Está bien. Yo pienso positivo. Yo pienso positivo. Acá Tito, él dice, pero se pelean con códigos en el hockey. Qué posta, Primer Mundo, acá no funcionaría. Primer Mundo. No, acá funcionaría mejor aún, ¿entendés? Bueno, solo mano. Y vayas que digo, vamos, alguien metió un codazo re desleal. Sería graciosísimo. Y moriría gente. Moriría gente. Igual todo se reemplaza por el coliseo, ¿eh? Sí, sí. Como que al final, digo, lo que necesitabas vos es medio como el espectáculo de la crueldad. El espectáculo de la crueldad. Que para mí eso es la UFC. Sí, es total. Porque primero fue como el loco boxeo, bien ahí. No, no, necesitamos sangre. Primero fue un artes marciales, buh, buh. Necesitamos sangre. Y fue como, bueno, bien ahí, se caen a trompadas. Después fue tipo kickboxing, fue como interesante. Y de repente alguien dijo, MMA, medio vale todo. Y eso fue interesante hasta que alguien dijo, no, pará. Vale todo, posto, usamos un guantito chiquitito y establezcamos que vale todo. ¿Qué no vale? A mí me gustó cuando se sangra todo. Y el rodillazo en la cabeza, si vos estás arrodillado, no podés, ok. Pero si estoy parado, le podés reventar la cabeza en un rodillazo. Bien lechoso todo. Y es lindo cuando chocolatean. Chocolatean. Es interesante. Lechoso, dije. Lechoso, sí, no sé por qué dijiste de ti. Porque estabas pensando en chocolatada. Sí, en chocolatada, ¿no? Estabas pensando en un buen chabón UFC bien lechoso, boluda. Con unos buenos mami milkers. Así me agarraste. Está bien. Hay un video, un gif de dos chabones ensangrentados muy musculosos en el UFC. Se estancando a trompas y el chon va y lo chupa y es la cosa más hot del planeta. Lo vi, lo vi. Es la cosa más hot. Ahí instantáneamente el chon lo tiene que dar. Weltis tiene que empezar a culear. Es muy hot. No me vas a poner colorada. Y eso es lo que le falta al UFC. Eso es lo que le falta. Que garchen en vivo. No. Solo los que sangraron mucho, estuvieron toda la pelea, todo así, todos así chivados. Pum, pum. Y garchan. Bueno. No sé, igual. Para mí hay... Leila, si alejarnos de Dios en realidad fue perder estas viejas costumbres. Si nos desviamos del camino a intentar siendo más civilizados. Sí. Tenés un punto, ¿eh? Me parece. O sea, como que lo estoy empezando a considerar ahora. Aristóteles estaría en mi lado. Sí. UFC pasó a ser un fanfic. Ojo. Ahí hay historia. Ahí hay historia. Hay un libro. Pero si queda nocaut, no. Ok. Bueno. Porque ella es abuso. Y sí. Le nocauteaste y te lo coges en medio feo, boludo. Es una imagen fea para el UFC. ¿Por qué Tomás Pergolini piensa tanto en estas cosas? O sea, no está bien. No, papá. Si el choro está chocolateando encima y empiezan a garchar, bueno para los niños. Ahora te lo coges dormido, feo. Feo, feo, feo. No estoy... Das una mala imagen, Leila. No, o sea, sí, claro. Por eso no me hagas, no me digas esto. Menos mal. No me pongas en esta situación. Por favor, te pido. O sea, estoy acá frente a la cámara. Pero, pero, ¿sabés qué es lo peor? Que por la desviación de todo, en algún momento alguien haría su UFC donde lo podés coger si lo noqueás. Y él saliría mucho mejor a la que no lo podés coger si está despierto. Por lejos. Es obvio, es obvio, por algo existe y por... Y por algo existe el UFC, tipo, no fue suficiente con dos chabones que se topaba con un guante, tipo, también se tienen que matar. Y como, bueno, también se pueden coger, pero no noqueados, ya le voy a decir, y noqueados es más divertido, ¿no? No está bien nada de lo que estamos diciendo. Estamos simplemente... Es muy terrible, pero ¿qué puedo hacer al respecto? No, 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 porque nos estamos riendo, pero está bien igual. Estás hablando de una defensa donde te podés coger a la persona y le pegás, no existe. No, porque es súper ficcional. Esto es si efectivamente en algún momento al fútbol se le ocurre que vuelva a ser divertido. Sería increíble igual. Sería increíble que vuelva a ser divertido el fútbol. Un punto a favor de lo que acabamos de decir igual es, ¿viste que ahora está el campeonato de Slabs? ¿Nunca viste el campeonato de Slabs? No. Hoy no te vas a ir de este programa sin conocer eso. Ok. Dicho eso. Sí. Todo es un programa por hacer. Tenemos un programa por delante. Bien, es un lead que no suscribía a nada de lo que acabamos de decir al aire. No, no. Ay, boludo. Se acaban de querer ir y les dijimos, no, no, ellos firmaron un contrato de nada y lo que Leila dice tiene que ver con ellos. Yo solo repito lo que Leila me contó detrás del aire. No es verdad eso. Sí, es verdad. No es verdad eso. Así se hace este programa. Tenemos también para jugar pelotuses, vamos a hablar de Paco y Catriel y también vamos a escuchar buena música. Vamos a escuchar buena música y la canción que va a dar inicio a este maravilloso programa no es más y no es menos que una linda canción que utilizan en un momento muy sádico de la película Perros de la Calle de Tarantino Reservoir Dogs. La canción de la cual estoy hablando es la de Steelers Will Stuck in the Middle with You. Temón. 21 a 23. Este maravilloso programa llegará a un puerto más estable. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Llega el maravilloso momento Donde no nos encolos Donde llega al estudio La valquiria de la música Que vale la pena escuchar La señorita de los increíbles lentes Los majestuosos sacos La señorita que siempre está prolija Increíblemente Siempre se pega el viaje Y queda impoluta La gran La inimitable La one only Mary de Rody ¡Bravo! ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo andas, Mary? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, muy bien Muy contenta porque recién Mika, que está afuera Me dio una definición Que me conmocionó Acerca de mi rol periodístico Que dice que De alguna forma Lo que me voy a entender Es que yo Desnormío a la gente O sea, hago que dejen de ser normíes Bueno, es un Algunos dirán desnormías Otras personas dirán Infectás Del gen no normí A los pobres Los pocos normís Que quedaban en Argentina Claro, real Y me conmovió Fue el mejor halago Que me dijeron en la vida Así que estoy de muy buen humor Qué bueno Me encanta Me alegra mucho Concuerdo plenamente Con esa descripción Sobre tu persona, Mary Así que Desnormizando personas Puede ser el siguiente nombre De la sección No estás sola Hoy, cómodo Casi nunca No, por supuesto Como siempre No estoy sola Me están acompañando Luli y Lorem De Zunlin Claro que sí Bienvenidos ¿Cómo están? Buenas Muy bien, muy bien Gracias por invitar Por favor, gracias por venir ¿Querés contarnos Un poco de la banda, Mary Antes de ya empezar El tiroteo de preguntas Así nos ponemos todos en tema Sí, sí, por supuesto Zunlin es una banda Que hace muy poquito En el mes de Sí, fue en septiembre O en octubre Ya Septiembre En septiembre Sacaron su primer disco Su disco debut No mires atrás Y está muy bueno Creo que toda persona Que lo fue escuchando Le gustó Porque Tiene algo A ver, tiene influencias Del Shoes Tiene mucha influencia Del rock alternativo De los noventas Pero también tiene algo Muy moderno Una pizca también Muy pop Que lo hace súper Escuchable Súper amigable Al oído Y está realmente bueno Porque Si bien tiene introspección Tiene esa cuota también De No bajón Pero como que Corta un poco Con todo lo oscuro ¿No? Que está saliendo Últimamente en Argentina Me parece que Lo equilibra Y un poco de luz Para Para igualmente pensar ¿No? Son más felices chicos Nos gusta mucho mezclar Lo que es Las letras medio melancólicas La nostalgia Con estas melodías Que no son Tan bajón O sea Con guitarras enérgicas Con melodías así Como más poperas Pegadizas Sí Sí, sí Definitivamente O sea Algo que Algo que tiene Todo el álbum Que si bien Tiene como este Tinte nostálgico Es diferente Nostalgia De melancolía Bien Me gusta Quiero que abra Esa ventana Y yo creo que Lo que es nostalgia Tiene una cuestión alegre Súper Tiene una cuestión De ver el pasado Con una emoción positiva Que no está En la melancolía Y yo siento que el álbum La sube Es eso La nostalgia es más un Uh, ¿te acordás? Y no tan un che, boludo Es más un Uh, ¿te acordás? Bien ahí Sin lugar a dudas Es Y tanto Mary como ustedes Me sorprende lo claro Que lo tienen Y me encanta De lo estar tan en claro Porque sin lugar a dudas El disco No mires atrás Eh, suena triste Por momentos Alegros por momentos La letra de repente Te hace como decir Oh shit Y de repente Tiene una guitarrita Y una melodía Decís Eh, o al contrario Está todo medio pesado Y viene una frase Que te la sube Eh, es muy, muy, muy bonito Es medio como una tormenta Con rayos de colores Por decirlo de una manera Tengo 1500 preguntas Para hacerle Las primeras, perdón Son medio Basikovic Pero necesito en mi cabeza Armarme yo, Tomás El mapa mental ¿Hace cuánto tocan juntos? ¿Cómo sale la banda? Hace Desde 2021 Mirá Que arrancamos el proyecto Eh, arrancamos a componer Eh, después nos dimos cuenta Que estaba toda esta movida De bandas Fuimos a A una fecha En el emergente del abasto Y dijimos Nosotros tenemos que tocar Épico Eh, y en 2022 Arrancamos a tocar Eh, pensé Desde el principio de 2022 Así que Venimos laburando el disco Desde el principio de 2021 ¿Eran amigos Y se juntaron a tocar? ¿Son personas que se conocían De diferentes proyectos Y dijeron Che, armemos algo? En realidad O sea, sí Nos conocemos de diferentes proyectos Íbamos a la secundaria Juntos Ahí va Pero Lore y Abus Son un año más chicos que yo Cuando yo egresé Por un amigo en común Que antes también estaba en la banda Eh, como que Era amigo mío Y era amigo de ellos Y él dijo Che, ellos quieren armar una banda con vos Y nos unimos Y nos vamos a hacer cosas Quiero ser tu amigo En medio de esa baile Mi amigo quiere tocar contigo Literal fue como Te presento a mis amigos Esto que lo hago Sí, sí, sí Ellos antes tenían una banda Eh, pero en realidad como que Nos veíamos en la secundaria Ni nos saludábamos O sea, no éramos amigos Obvio, no ranchaban No Y bueno, ahora Son mis hermanos Literalmente Qué loco, ¿no? Y qué semillero Siempre para las bandas Que son los colegios Total Eh, ¿ya venían tocando De otras bandas? O O estaban tipo Aboludeando con instrumentos Eh, nosotros en En la secundaria Teníamos así como Un ambiente que Reimpulsaba A hacer bandas ¿A qué secundaria fueron? Al Paula Albarracín En En Zona Norte Eh, pero había festivales Había como Bandas Y había como Estaba como la banda De Ahí va De De la Tipo de la escuela Eh Y Ellos tenían su banda Sí, teníamos una banda De covers De los Strokes Bien, bueno Sí, obvio Sí, pero me la resuelve O sea, qué lindo eso, ¿no? Me imagino Mi colegio era Secundario era más orientado A danza Pero qué bueno Que haya ¿Cómo era? Había bandas por curso ¿Cómo era el Lore de todo eso? No, había un festival O sea, el que quería anotarse Se anotaba Yo me anoté un par de veces Eh, toqué sola Toqué con alguna amiga Toqué con también Proyectos así tipo De bandas Toqué con El que nos produjo el disco Fernando Matt Que también Un gran amigo Era como la excusa Era como la excusa del año Para mostrar arte Sí, la gente Iba Compraba comida Para tomar Se sentaba A escuchar las bandas Y Y sí O sea, podía ir cualquiera Realmente Igual es loco, ¿no? Porque el gen artista Para mí Gen artista Barra músico Digo artista Porque engloba un montón de cosas Pero sean esos lugares Que es como, bueno Hay un festival Y hay un montón de personas Que lo miran Y dicen Uy, qué bueno Ese día Puedo comer un sanguchito Y ver a tal que toca Y están también los que dicen No, yo quiero estar ahí Yo quiero tocar ahí Que puedo tocar con los pibes Cover de los Strokes O puedo venir yo Y cantarme unos temas Y es como Golazo Entonces, bueno Arman un poco la banda Che, mi amigo Quiere tocar contigo Quieren que sean amigos musicales Y es loco, ¿no? Porque yo cuando escuché el disco Lo primero que Lo primero que escuché Fue como que Esto suena de puta madre Suena muy bien Está muy bien masterizado Suena grave, gordo Las guitarras Supersónicas Son supersónicas Y dije Qué loco A ver cómo sonaba la banda Antes de este disco Porque estaba seguro Que no iban a sonar igual Y no había nada En Spotify igual Viste Hay como Hay en YouTube O sea Y podés ver que Capaz en 2022 Escuchás, no sé Vi unos vivos Escuchás Hablar de vos Escuchás Invisible Y son otros temas O sea Son cosas Muy distintas Porque lo que hicimos fue En fines de 2022 Aprovechamos Como que hicimos un recambio Y apareció Gis también en el bajo Después de un par de meses Pero en ese verano Aprovechamos para Agarrar los temas Y hacerlos mierda Y volver a empezar Porque confiábamos En que el material Que teníamos estaba bueno Pero que podíamos Redireccionarlo Para el sonido Y para Para lo que nosotros Estábamos buscando Que creo que En ese momento Todavía no lo habíamos Encontrado Y cuando lo encontramos Fue como Che no Tenemos que tirar Todo para este lado ¿Cómo lo encontraron? Y o sea Siempre decimos Que escuchamos Always Blue Rev Y nos fanatizó Estuvimos todo ese verano Que o sea Ahora lo escucho Con mucho cariño El álbum Pero durante mucho tiempo Y por primera vez Habíamos encontrado Como un disco Y una banda Que además de Ser similar al sonido Que estábamos buscando También La vocalista Era una mujer Que teníamos muchas Referencias de bandas Pero que ninguna Tenía como vocalista Una mujer Una persona Molly Que yo admiro un montón Y que también Tiene como Recursos Y una voz Bastante parecida A la mía Por momentos Entonces dijimos Como Fás re por acá Sí, pero además Es un tipo De paleta de colores A nivel sonoro No es como No es una cuestión Solo de De la actitud La onda Y lo que representa También tener A la piba Adelante de la banda Es como bueno Para las voces femeninas Hay veces que Con ciertas cosas Pim pum pan Súper interesante Encontrar eso Y que le dijeron Al productor Tipo Che guachín Así tiene que Empezar a sonar De alguna manera Sí, sí Además siento que Tuvimos un laburo Muy en conjunto Con Matt Porque además De ser como El productor Y el que nos hace Sonido en vivo Y el que mezcló Masterizó los temas Y grabó Es un amigo Es tipo como El quinto Sub lead Entonces Pudimos tener Como un laburo Así como muy Escrutinoso De laburar Cada detallito Cada segundo Que queríamos laburar De los temas Lo podíamos hacer Tranquilamente ¿El álbum Ya lo presentaron? No, lo presentamos El 3 de noviembre En la tangente Se viene En la tangente Además es un lindo lugar Para tocar Es un buen spot Claro, va a ser Bueno, no era el sonido O sea, suena bien Ahí te tranquiliza eso A ver qué va a sonar Sí, que la tangente Te banca bandas Que buscan el audio Lo cual siempre es un golazo ¿Cómo lo están preparando? Bien Muchas Muchas sorpresas Va a haber invitados Estamos preparando Merch ¿Están preparando Merch? Estamos preparando Temas nuevos También para presentar Así que sí Es lindo preparar Merch, ¿no? Decir Oh, mirá Lo hice Justamente Es un lead Sí, pero bueno Ponerte con O sea, somos personas Como muy quisquitosas Con el tema De lo estético Entonces es como que Tenemos que buscarlo O sea, nos lleva tiempo Y como Es un tema ese, ¿no? Cuando uno es Porque autoexigente Uno con su craft Siempre, obviamente Pero también Hay que saber En algún momento Decir Bueno, acá está Está bien Vamos con esto ¿Cómo se? ¿Quién es el de la banda Que dice Tipo, che, acá está bien No hace falta Seguir toqueteando La EQ No, eso Nos lo vamos pasando Creo, ¿no? Sí Siempre todos Tenemos momentos Donde, che, la tenés Que cortar Y siempre alguien Se enroja con algo Bueno, la composición De los temas Fue mucho eso, ¿no? O sea, estuvimos Mucho tiempo Haciendo lo mismo Sí Y cuando ya Rehiciste algo Cuatro veces Ya suena igual Y deciste cuatro veces Capaz las cuatro Suelen diferente Pero ¿Por qué no harías Una quinta? No, somos personas Que ¿Dónde está el punto En el que paras? Que no saben Cuando parar a veces O sea El verano Que rearmamos todo Hemos estado De ocho de la noche A seis de la mañana Haciendo un mismo tema Y después nos levantábamos A las doce del mediodía Y seguíamos haciendo El mismo tema O sea Siempre Ahora nos reímos Pero en el momento Fue como muy esquizo Porque estábamos tipo En una sala de yoga Porque en mi casa Había una sala de yoga Y era tipo Colchones Las pedaleras Y la guitarra La sala de yoga Para hacer el disco Sí Casa de madre Padre De mi vieja De tu vieja Chocha tu vieja Me imagino Mi vieja tipo Se fue todo el verano Ah bueno Bien 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 Y ella ni cuenta Se dio Bien 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 Menos mal Además ese Es viste No mamá Con mi pequeña banda Sun lead Te veré Ok No igual mi vieja Fue la que La que más se bancó todo ¿Sí? Sí La verdad Bien ahí Una capa Betty No sí Estuvimos Estuvimos mucho Mucho tiempo Cuando ella se fue Creo que Ese mismo día Yo ya empecé A bajar todos los amplis O sea Ya dejar tipo Toda la sala hecha Para cuando los chicos Vengan tipo Bueno chicos Ahora nos ponemos a trabajar Épico Golazo Han tocado ya Sí me imagino Han tocado varios Han tocado el disco en vivo Más allá de que no sea La presentación y todo Ya han tocado los temas en vivo ¿Cómo suenan en vivo? Que no tuve el placer de verlos Este material Lo venimos tocando Está afiladito Ah sí 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 Todos los temas Hay alguno que nunca hayan tocado Porque hay esos casos A veces en un álbum Que tipo sale un álbum Pero hay temas que nunca Claro Como el que La joyita Va a dar temas nuevos En la presentación No y el interludio Nunca lo tocamos en vivo Así que En la tangente va a estar Y esos temas nuevos Son Completamente nuevos O otros que Tal vez tenían desde antes Como que me quería Y sentir Es como una nueva etapa Dijo que Temas que tal vez Entran en el próximo disco ¿Qué onda? ¿Dónde se ubican En la historia azul Y de esos temas nuevos Que van a tocar ahora? Siento que Todos los temas Que teníamos Ya del disco O sea Del disco que salió Fue como un rejunte De cosas De muchos lados Y siento que Lo que vamos a sacar Que tenemos muchas ganas De sacar el año que viene Música nueva Va como con una dirección Como más Más focalizada En lo que Creemos que es nuestro sonido O sea Para nosotros Por ejemplo Ya nada es igual Que es el tema Con el que abre el disco Es un poco Un tema que encapsula Mucho Tipo ¿Qué es lo que es Un lead? Para nosotros Entonces Creo que Apunta mucho más Para ese lado Creo que algo Capaz más uniforme En cuestiones de sonido Siento que No mires atrás Es un disco que Tiene muchas así como Bajadas Y subidas Y muchas idas Y vueltas Y de repente Como que empieza Como tranquilo Pero termina Como mucho más oscuro El disco Porque tenemos Como esa parte Más como metal De usar recursos Más del metal Que nos encanta Pero siento que El disco que Vamos a sacar próximo Va a ser como Un poco más uniforme En tema de De géneros Capaz Como una marca Más registrada De lo que son Puede ser Sí Bien Tengo dos preguntas Una que es Más tranca Y la otra es Un poco más heavy No heavy Pero No la primera Es que loco ¿No? Porque Uno como músico Labura el disco Dos años Y el disco Salió hace un par de meses Entonces para el mundo Es nuevísimo Para mí esto Yo lo escuché Hoy a la mañana Me escuché todo el disco Y fue como Wow Bolívaro la puta madre Esto existe Qué copa doy Para ustedes es como Ya tiene dos años Y es viejísimo Y ya estás como No, no Para el próximo disco Estar God No, no Para el próximo disco Todo el sonido Va a estar igual Dejá lo que corra Ya igual Ya tienen ganas De hacer el otro disco ¿No? Es que para nosotros Sacar el disco este Fue como Liberarnos Como para poder Ponernos a componer Más cosas Porque estábamos Como muy ocupados En tiempo Y en mente Con todo lo que fue No mires atrás Entonces poder sacarlo Es como Bueno, ahora Nos ponernos a componer Es como que estamos Todos mucho más contentos Porque de repente Tipo Ir a ensayar Y ya Tocaste los temas Tres años Ya vas como Con ganas De otra cosa Con pocas ganas Vas a ensayar Muy bien Claramente los temas Nos encantan Estaba muy delimitado En ustedes Como bueno Acá empieza el periodo De composición O están componiendo Todo el tiempo ¿Cómo Comprender sus propios Tiempos ahí también? No Fue bastante delimitado Creo yo El álbum Bueno Lo compusimos Lo arrancamos a grabar Para el momento Que lo arrancamos a grabar En agosto del año pasado El álbum estaba terminado Básicamente No hubo nada Que haya cambiado Desde que empezamos a grabar Nice Y Nada Fue todo Después fue Un año de proceso De grabación Mezcla y master ¿Cómo se llevaron con eso? Con el periodo De producción del disco Muy bien Traumático Fue intenso La grabación Fue también muy intensa Hay versiones Yo me quedé Más o menos En los que vamos a vivir En la casa del productor A grabar cosas Todos los días También Casi como Muy 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 comprimido De tiempo Todo también Más allá de lo Lima Coco ¿Les gustó? Re Encantó Re ¿Escuchan el disco Y qué les genera? A mí me pone muy contenta Encima Para mí Es como un Factor muy clave El hecho de Como que yo diferencio Si algo me gusta o no Después de trabajarlo Tanto 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 Y si lo escucho Y lo disfruto Es tipo Indudablemente Me gusta Indudablemente Esto está bueno Al menos para mis parámetros Y mi criterio Esto está bueno Porque si no No puedo estar Tres años Escuchando Al nivel que escucho Estos temas O sea Nos quemamos la cabeza Y que aún así No sé Hoy Escuché el disco ¿Me entendés? Y fui a laburar Escuchando el disco Y fue como Te vas a bien Me divierto Es loco ¿No? Porque Es un momento raro Para hacer esta pregunta Porque indudablemente Están con el Todavía Limpiándose De todo este proceso De grabar el disco Y de tanto tiempo Meterle el disco 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 Pero ¿Les puedo preguntar ¿Cuántos años tienen? Ya lo hice Sí 22 21 Claro Son dentro de todo jóvenes Pero también ya empezás En esa vida Donde Si esto fuese un videojuego Se desbloquea Medio todas las otras áreas Del mapa Podés ir a donde se te cante Tenés tu vida Medio como Obviamente Si uno tiene la suerte De una familia Medio que encaraste Por una puerta Estás encarando Pero Es loco decir Bueno Yo quiero hacer música Yo quiero tener una banda Con los pies Sacar buenos discos Y nada Y ver hacia donde Eva Lo que me lleva a preguntarles Es muy filosófica Las preguntas Y les pido mil dis Pero ¿Por qué creen que hacen esto? Uf ¿Por qué esto y no otra cosa? Yo creo que Un poco Al menos para mí Como que medio que Nacés un poco Sabiendo Qué es lo que tenés que hacer También Y mucho Mucho tiempo Yo también como que Traté de no tomármelo Tan en serio Y después me di cuenta Dije como Che no Yo voy a tener 40 años Y no me voy a arriesgar En esto Y me voy a querer matar También no sé Tengo mucho registro mío De Yo chiquita Cantando Desde que tengo Dos años Hasta que Tengo no sé Diez años Un video mío por año Ahí tipo Cantando Entonces es como que digo Algo tiene que ver O sea No es que bueno De un día para el otro Decidís tipo Esto quiero hacer Como que siento que Lo vas laburando Toda la vida Y creo que para Lore también Sí Sí Creo que Siempre que uno elige Como algo tan Arriesgado Si querés Probás en muchos lugares Antes Yo definitivamente Probé muchas opciones Que me di cuenta De que no iban Ni de onda O sea Lo hablaba con Mate El otro día Que es el productor Del disco De que Siento que al fin y al cabo Al menos Mi razón Para hacer música Es que Es la conexión Con otra gente Súper O sea La música Termina hasta la música Siendo secundaria A los vínculos Que formás Y las emociones Que plasmas en cosas Y nada Es como que Creo que Esa es la real La real cuestión Es loco Porque de nuevo Hablamos con muchas bandas También con un montón De profesionales De otras áreas Y siempre está Como la cosa per se Y también está La cosa por la cual A la gente Realmente le gusta Hacer esta Lo obvio Es como bueno Me gusta tocar Y estar con el En el escenario Y que la gente Lide y vuelta con la gente Pero después está Como no Mirá Es lo que yo siento Que desde que soy chiquita Hay algo en mí Que me dice como Hora de cantar Hija de puta Y en voz como el No quiero estar acá Conocer a estas personas El productor El ingeniero del sonido Llegamos a tal lugar A tocar este Plomo Buena Onda Lo mismo de nosotros Es divertido Salir acá en la camarita Pero también es El grupo humano Poder elegir las canciones Es un poco el craft Y que buena respuesta Porque creo que Si uno tiene eso Tiene para rato Viste Tiene como para seguir tirando Mal Haciendo música Que de nuevo Es 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 Un arte Y un camino loco Porque de nuevo Hay tantas cosas Para hacer en la vida Y justo Algo artístico Es como uno pone mucho A veces no recibe tanto Lo que recibe Te parte la cabeza Entonces te dejas Súper vulnerable Porque es como No, pero A estos guachines Les gustó Y sin embargo Ustedes tienen algo Que para mí Es un gran punto de partida Que es que el disco Está buenardo Mal Mal El disco Sinceramente Es un discazo Si no conocen a Sunlit Vayan a buscar En este momento Sunlit A Spotify YouTube Donde quieran Se llama No mires atrás Un disco que para ellos Ya tiene cuatro años Pero para nosotros Acá de salir Y está buenísimo Se presentan el 3 de noviembre En la tangente Vayan a comprar entradas Están Tienen anticipadas O algo así O Si están en el link De nuestra bio Bien Están un poco más baratas Estas anticipadas Ah no Las anticipadas ya se agotaron Primera pregunta agotada Segunda pregunta agotada Quedan solo las generales Bueno Hora de Si no se quieren Durmieron Si Si no quieren perderse Un acontecimiento histórico En la ciudad de Buenos Aires A pagarla Que igual ¿Cuánto están las entregas? 8 8 mil 8 mil pesos Re barato Por el amor de Dios Además hay bandas invitadas Está Honey Shaft Y Rob Vanessa Que son amigos nuestros Que la rompen Son muy capos Buenísimo Muchas gracias por venir Muchas gracias por venir En serio Y sinceramente El disco es un colazo Así que vayan a escuchar Zoom lead Gracias Miri Por siempre traer Increíble data Algo que quieras decir Antes de retirarnos Si Que invito a todo el mundo A mi cumpleaños El jueves que viene En Niceto Club No sé si está el flyer Acá mano Tenemos un flyer No todos prepáense Ahí está Cumple yo el jueves 17 de octubre Y tocan los amigos de Ryan Que un factor El batero de Ryan Es el mismo batero Acá que es un lead Mira Perfecto Nosotros vamos a estar tocando En la fecha Porque yo hago coros Y Lore hace teclados Ah ¿En serio? Ah listo Bueno Así que estamos todos Vamos ya a la joda ¿Cuándo es? El 17 de octubre En Niceto Club Abre pizza también O sea es un No Ya está Es un cumpleaños ¿Termueste? Meri de Rudy ¿Fes boluda? Sí Real Mirá Épico boluda Felicitaciones Bueno buenísimo Ahí estaremos entonces Levantando las copas Y teniendo un gran momento Gracias Miri Gracias Pipe Vamos a escuchar justamente Haz un lead Haciendo caminar en la luna Y enseguida volvemos con más Que John Pimo Pipe Divinos Los pipis Me cayeron súper bien Aparte como Re profundos San lead Mucha reflexividad Sobre lo que hacen Muy bueno Y son re pendejos Ay que bronca que me da Que bronca me da No me saca Me saca Ya vas a tener Que ve como llegas A pagar las expensas La concha Pero ya te va a doler la espalda Te va a doler la espalda Si uno puede cargar Vos el ampli Que me duele toda cala hernia De disco que tengo Pero bueno Mientras sean jóvenes Los quiero ver en vivo Los quiero ver en vivo Y bueno vamos 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 a ver dos en vivo Los quiero ver en vivo Ahora en la tangente Vale la pena Eh Perdón 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 Un mínimo momentito Puedo tener Por favor Me pone feliz Me gusta que venga Meri Y con bandas de pendejos De mierda Y que suenen bien Y que me represente Lo que tocan Y como Ah si Que tocan con la guitarrita Si si boludo Tocamos con la guitarrita Si Ay como se ve la guitarrita Me gusta Me llena de serotonina Me divierte Para mi es como Nuestra manera De chupar colágeno Ah bueno Está bien No Si me duele Cuando voy Cuando voy en vivo Y Es como Tengo mi irra Tengo mi cigarrillo De lo que sea Y es como Le fucking Que es ese pantalón Este pibe Cuantos años tiene 15 Por que se viste así Perdonada capo Disculpa Y Y este chabón Que es ese perfume Y es como Estoy viejo La concha No hay nada peor Que darse cuenta Que uno va mal vestido A un recital Nah Mal vestido A un recital Desentonado A mi Sabes cuantas vallas Tengo encima Querida No importa papo Porque ahora no podes Aguantar ni un pogo Disculpa No se cuando fue La ultima vez Que me tuve que aguantar Un pogo Me haría una paja Tremenda Y mirá que a mi Me sacaron de la valla Dos veces en River Que fuiste a ver Acey Muy bien Muy bien Bancándote La valla de Acey Siempre De chiquito De chiquito Yo soy petiso Entonces quería ver Siempre lo yo Y siempre Todo ahí entre la gente Lo quería ver acá Y me lo bancaba Ser petiso Te mata Si pero a mi me divertía Me encantaba ir a ver bandas Yo tengo amigos De ahora Que me dicen Mentira Pero Me pasaba Es mi amigo Pero no es que tengo amigos Con Octavio Que me decía Vamos a tal banda Y tal banda Es como Yo eso lo hice Muchísimo De joven Adulto Y de adolescente Era mi plan Todos mis amigos Querían hacer cosas Y yo lo que quería hacer Era ir a fumar porro Tomar cerveza Y ver una banda De mierda En Gallo 666 Y decir No puedo creer Y que sea un show Mucho más grande Que yo que me ganaba Este solo Escuchaba No boludo Que divertido Buenos Aires Está lleno de músicos A mi Yo tuve esos años Cuando recién llegué A la ciudad de Buenos Aires 18 Claro De los 18 Hasta los 21 22 Le metí Le metí duro A ir A los antros Digamos Pero también Era muy movida Indie En ese momento Lo cual era Muchísimo más chill Creo que ahora Está empezando a haber Como una movida Mucho más punk Que Celebro Y me parece Que está buenísimo Que los pibes tengan Toda esa bronca Ahí como puesta Antes de que salga Un treintañero Cuarentonero Culo roto A decir Eh boludo Si Salón Pueyrredón Siempre estuvo abierto Y siempre hubo Movida rockera Movida pan Movida por pan Siempre hubo No pero siempre hubo Pero también me parece Que está bueno entender Sin sentirse zarpado Que Cuáles son los momentos Que predomina tal o cual Cosa más allá De que vos estés muy metido En una movida Yo siempre me gustó El hip hop Y fue muy claro Cuando a todo el mundo Le gustó el hip hop Lo mismo En la época Del emergente Del club gallo De bueno También de Salón Pueyrredón Yo las fechas Que organizaba Y a las que iba Y mis amigos Tocaban en casi Todas bandas indies Claro Y por eso me divertía Tanto cuando con mi banda Tocábamos No sé por qué Siempre terminamos Con bandas muy metaleras ¿A dónde tocaban? No en cualquier Tocábamos mucho In Gier Acá en Álvarez Tomás Bien Que es medio Un antrogevy Pero Nada Nosotros hacíamos Rock alternativo Nos gustaba el metal Mezclábamos mucho metal Y siempre escuchaba a alguno Y nos invitaba a tocar Con su banda De chabones De 45 años Con quién hacés alianza Para tocar Y en qué lugares Y dónde está la movida Siento que también es como Viste eso que charlamos Varias veces De como bueno Cómo colonizamos Los espacios Que quizás son Para otras generaciones Y esto que Hablamos de Bueno che Me siento un poco sapo Otro piso Porque estoy vestida Diferente O porque me doy cuenta Que no me banco el pogo Y decís Bueno De ninguna manera Voy a dejar de escuchar música Porque simplemente Soy un viejo Yendo a lugares Sino más bien Como decir Eus Qué bueno Que estos pendejos Suenan tan bien Sí Y nuestra generación Tiene una mala noticia Leila No Somos los que vamos a hacer Que la juventud dure Para siempre Y vamos a tener 57 Y no va a tener El pelo de Rosa Como el pelotudo de Tinelli Y va a ser como No boludo Todavía re cool Para mí no Todo se difuminó Todo se difuminó Ahora a la gente joven Y a los adultos Les gustan las mismas cosas Ay Estoy podrida Niños consumiendo Casas de apuestas Leila No estoy podrida De eso ¿De qué querés hablar? Hablemos de algo más lindo Ahora los nenes de 13 años No Esto no es más lindo Pero parece que van a poder Abrirse cuentas Me parece genial Hace tiempo que quiero ganar Un poco más de plata Y le voy a rogar Todos esos niñitos Que no entiendan un carajo Pero hablando de cosas lindas Pero hablando de cosas lindas Hoy traigo Hoy traigo algo que me sorprendió muchísimo Porque ya hablamos de esto en algún momento Durante el programa No de hoy Sino durante los últimos días Porque todos sabemos bien Porque lo hemos escuchado aquí Que Paco y Catriel Paco Amoroso y Catriel Iba a decir Catriel Amoroso Catriel y Paco Amoroso Estuvieron en el Tiny Desk Para quienes no saben Que es el Tiny Desk Es un ciclo de sessions De sesiones musicales Organizadas por la NPR ¿Cómo? NPR NPR Básicamente la radio pública de Estados Unidos No sé Sí De Estados Unidos La sede del Tiny Desk En Washington Donde estuvieron los chicos Haciendo una session Que realmente dio mucho que hablar Al principio Yo me había encerrado En la discusión en Argentina Viste que los chicos son un poco polémicos Alrededor de La historia que ellos tienen La trayectoria musical ¿Por qué? Tenían una banda de rock Muy supreme Vamos a decirlo Con mucha calidad Los chabones son muy buenos musicalmente Se nota y se sigue notando Y después hicieron este giro Esta propuesta Que puede leerse como Ciertamente muchísimo más comercial Entiendo Lo que de alguna manera igual Expresan irónicamente para mí En su producto En su obra Sí Yo creo que hay un poco de todo Creo que también De nuevo O sea Paco y Catriel Salen en ese momento Donde el hip hop Estaba empezando a hacer algo importante Y los chabones dijeron Nos gusta esto Pero tampoco nos representa Tanto esta movida Lo hacemos un poco más musical Por este lado Y encontraron su nicho ahí Obvio Porque también Siempre se diferenció mucho También desde su entrada El de Pam Para Pam Para Pam No No es trap tampoco Por eso Se diferenciaron mucho Tipo esto es más bailón Es más burlón Es más buena onda Es más irónico Claro Me parece que es como El concepto es ese Música irónica Pero con gran calidad Técnica de alguna manera Podés disfrutarla Irónica No nadie se sienta zarpado Para mí son A mí me encanta No 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 hay nada de ironía En la composición Son muy buenos Pero digo Es un poco ese tono Y bueno Estuvieron en el Tiny Des Y para Los que más o menos Conocemos Otras sessions Del Tiny Des Siempre uno puede Como ir Y decir Y buscar el Tiny Des De tal artista Como si fuese una referencia Ajá Claramente No se iban a quedar atrás En el mes De la hispanidad Porque Bueno O sea Como nosotros Mañana vamos a festejar El Tiny El ex Día de la raza En Estados Unidos Festejan básicamente El mes de la hispanidad Y En PR No se quedó atrás Y el Tiny Des Básicamente Abrió las puertas De su casa Para artistas Latinoamericanos Paco y Catriel Estuvieron ahí Y generó Realmente No solo polémica En Argentina Que se puso a discutir Si de verdad Música no es música Viste Como la gente Que tiene Rompe los huevos Pero En el resto del mundo Chúpame la pija Boludo En el resto del mundo Chúpame la pija Boludito Como buen argentinos Que somos Viste Despreciados En la tierra Propia Pero Amados Afuera Se volvió viral Se volvió viral ¿En serio? ¿En otras partes No hispanohablantes? En En todo el mundo Porque viste Los comentarios De la sesión Son Wow This is amazing Greetings for Silver Sea Oh my god Oh my god I don't know I never heard These guys And it's so amazing Strong Apache From Strong Apache From Strong Apache Eh Si Pero No solo eso Porque eso hubo Bastante Sino que también Se viralizó En otros lados Una influencer Yo les traigo Básicamente Videos Jamás De Eh La gente De Jamás Le encanta El Tiny Desk De Paco y Catriel Acá matando judíos Mientras escucho Que bueno Podía ser Dumbay 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 Cortándole la cabeza A un pobre guachín Que justo encima Era turista El contexto Perdón El contexto De este Tiny Desk Es la gira De El álbum Baño María De Paco y Catriel Que Básicamente Ahora va a llegar a Europa En los meses siguientes Golazo Eh Van a estar tocando En Londres Van a estar tocando En España Van a estar tocando En varios países más Y efectivamente Eh El tema Que bueno Generó Esta polémica Es el que vamos a escuchar Ahora Está O sea Podemos escucharlo ¿No? Ahora veo que había copyright Esta gringa Que es una influencer Muy famosa En TikTok Tiene muchísimos seguidores ¿La podemos ver? Él lo está buscando Producción Dice Tiny Lovers This one Is a must watch Deberían ver esto Dura cinco segundos El video Para eso pediste Tanto el video Para ver cinco segundos Para ver cinco segundos Porque ¿La podemos ver de nuevo Por favor una vez más? Disculpen Esta TikToker Tiene ¿Toda? Tiene 500 mil reproducciones ¿Toda? O no toda Sí, sí Es divina ella Qué lindos cuadros Que lindos cuadros Que tiene en su pared Básicamente recomienda Es una manera De recomendar El Tiny Desk Pensá que No entienden Nada de lo que dicen No, pero ellos es Porque cada tanto Un par de palabras Entienden Pero no solamente Una gringa Que bueno, claro O sea Es la radio pública De Estados Unidos Gente de otras partes Del mundo Querida Leila Bechara ¿Qué idioma querés? ¿Qué idioma querés? Taiwanés No, bueno Ese te la debo Alemán Tenés alemán ¿En serio? Tenés alemán Tenés un alemán Escuchando a Paco y Catriel Véamelo La que puede, puede Mirá cómo baila A mí me gusta verlos bailar también ¿No? Es como Che, la entienden ¿Será acaso Paco y Catriel Un lenguaje universal? Me pregunto Ojalá Es un buen material Para exportar Paco y Catriel La verdad No me siento para nada Descontento Si la nueva llegada De Argentina al mundo Es mediante Paco y Catriel Bueno Tanto así Sí Que también llegó A República Checa Uy, ese era el otro país Que te iba a pedir El pibe de lentes El pibe de lentes De República Checa O sea Literalmente pone Un P.O.V. A ver Diciendo que Bueno Se quiere hacer el sexy Pero suena esta canción La que puede, puede Ah, no Este era el chico Pero Este es uno que hace el chiste Como Che Te noto un poco distraído Dice Sí, estuve con muchas cosas En la cabeza Y básicamente este tema Que no le sale de la Es que Es que además Ese tema La que puede, puede En ese momento Se escucha la parte Del kilo de Pero después Cuando empieza La que Entran unos sonidos Y un pad Y unos vientos Creo que son Que es como La concha de tu madre Está re bueno En serio No se puede salir De la cabeza Este es el checo El del twerk La que puede, puede ¿Cuál? En República Chica Te hacen Buen culo, nene No, no Mirá el twerk Que le mete La verga Que debe comer ese culito Bueno, perdón Está mal Pero no No hay una manera Juzgándolo Si no le tiene Un buen culo Con pinta de comer Buena cantidad de verga No lo traigo por puto Lo traigo porque Es de República Checa Muy chico Yo lo dije por puto Yo lo dije por el tremendo culo Que tiene para comer Está bien entrenado Y puede bailar Claramente Paco Y Catrille Y tenemos una más Pero pará Él quiso mostrar su culo En el video Era un halago a su culo Vos decís que lo cosifiqué No, no lo cosificaste Cortá, cortá la música más No, no, pará Leila, Leila Vos decís que estuve muy mal No, no, pará Estuve mal Perdón, vuelvo No, no estuviste mal Pero yo te voy a explicar una cosa Vos lo que tenés que entender Es que No tiene que ser tan explícito Porque ya se nota Que el chabón está pidiendo vija ¿Entendés? Entonces es como que Si decís arriba Vengo que es al pedo ¿Es al pedo? Es al pedo O sea Como que está sobre Está bien el tabú Un poco Nada, eso Tranquilo Bueno La última que les traigo Es otra No sé si es alemana esta mina Porque ahora me confundí Creo que es francesa De hecho Porque ¿No? A ver El idioma que leí No era francés Porque además en tiktok Lo que pasa Perdón Voy a hacer esta aclaración Mientras busca el video Lo que sucede en tiktok Es que todo el mundo Escribe en inglés Pero en realidad Después tipo Get ready with me Están hablando en inglés Exactamente ¿Qué está diciendo? ¿Qué sé yo? No me importa Hablame el inglés Como es el lenguaje universal A ver Veámosla También Escuchando El tanídes Ah wey Pero tremendo Esta es alemana Sí Esta también es alemana De todas las aulas Mala con la onda De un anglosajón 100% protestante ¿No? Está todo bien con ese Igual Buen movimiento de caderas Para ser un alemanote A ver Podemos verlo Yo vi bailar a los daneses Leila Se puede Y no bailan bien los daneses Las manos así Es como hay que incomodo Que eso No Ella tiene flow Es como que siento Que esta música Porque esto es lo que me Me di cuenta de esto Concretamente Viendo este tanídes Y un poco Entendiendo Que fue lo que pasó Con este viral Y por eso lo traigo hoy Que es que Estamos ante una ventana De oportunidad Enorme De alguna manera Paco y Catriel Vienen a representar Para el mundo Argentina Bien Una forma de lenguaje universal Todo el mundo Puede bailar Argentino Me sirve Es un gran mensaje Quería Leila Bechara Es un virus Es como el soft power Para la gente Que sabe de guerra Literal Es literalmente soft power Estamos conquistando En la mente De todo el mundo 15 años en el futuro Todos tomando mate En Nueva York ¿Qué pasó? No una vez NPR Sacó un tiny des De unos argentinos Y cagamos Cagamos Ahora me estoy yendo A dormir la sista No pues hay que laburar Ahora sí Pero yo me voy a dormir La siesta Pero sabés Que desde Argentina Dominó el mundo Nosotros tenemos Obligatoriamente Que dormir la siesta Ese es nuestro imperio Ese va a ser Esa va a ser Nuestra gran civilización ¿Qué preferís? ¿Qué? Que tu imperio sea Dormir la siesta O los horarios Extraños que manejamos Como comer a partir De las nueve de la noche Sería como ¿Con qué conquistaría El mundo? No ¿Pero qué querés Que el mundo Digamos Adopte Después de ser Parte del gran Imperio argentino? Se merezca más La siesta Ok A mí me gustaría Creo que si se genera El gran imperio argentino Lo lamento Hijo de puta Se come No Se cortó la de comer A las seis de la tarde Que sos idiota Boludo Todavía hay sol Está cenando Y hay sol Está cenando Y hay sol Papá ¿Eso pasa solamente En la Argentina? Que comemos tan tarde No Por lo que tengo entendido Pero no he ido a ver Qué onda España también En cierta hora de España Comen tarde Y supongo que Algún lugar Otro lugar de Latinoamérica Debe estar un poco Del ordo Como nosotros Brasil No Brasil Comen temprano Comen temprano Igual el temprano En Latinoamérica Tiene un poco más de sentido El temprano es Siete barra ocho Ya que me comas Seis barra siete Me pareces un poco pelotudo No me parece reje de eso No me parece terrible A las ocho Ya estoy durmiendo Entonces me puedo levantar A las cinco de la mañana Se levantan temprano Igual Sí pero acá la gente Se levanta temprano igual Entendés El chabón que termina de cenar A las diez y media Hace un poco la digestión Y once y media Hace dormir Si se tiene que levantar A las cinco de la mañana A pegar la ural Lo va a hacer igual Igual va a dormir Una buena cantidad de horas Allá es como No no mis Buenas catorce horas de sueño Lo cual es atroz Yo igual te digo La verdad que si Empiezan a comer A partir de las ocho Giles Lágrimas de zurdo Sorry Disculpame Me parece bien igual Está bien Pasa que la siesta No la siesta dignifica La siesta re dignifica Pero es verdad Que probablemente En otras partes del mundo Se use más la siesta Que comer más tarde Y tal vez hay un poco De siesta en algún lado Tiene que haber No sé por qué Tal vez es porque Son comunistas Pero siento que en Cuba Se duermen unas buenas siestas Siento que en Cuba Siento que en Cuba Te dormís una buena siesta En los lugares En los lugares Donde hace calor Debe pasar algo de eso también Sí pero me imagino Ponele que en Colombia Tal vez no hay tan buenas siestas Yo no sé por qué Mi imagen en Cuba Es tal vez el mejor país del mundo Para dormir una siesta Debe estar Sí Lamento informarles Que los que más duermen en siesta Son los europeos igual Nosotros nos la pasamos laburando Y los europeos Están a las 2 de la tarde Tomando aperol Y durmiendo la siesta En un banquito Pero pará Es diferente Porque esos chabones Utilizan su tiempo De Tengo una economía estable Y puedo planificar a futuro De manera más o menos consciente Para tener hobbies Para los traídos A la tarde en el laburo También por eso son tan peloturos O sea tienen tan satisfecho Todo que no se van a quedar Hasta las 4 de la mañana Viendo qué onda Qué pasa Pero, 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 pero No sé si pasa Como acá en Argentina Que tenés pueblos Que de 2 a 5 No me podés tocar el timbre ¿Por qué? Porque te voy a pegar un tiro Y digo Voy a seguir durmiendo De la siesta después No sé si pasa Tenés razón Yo estuve en un pueblito De Francia Y eso no pasaba ¿Cómo? Trabajo Ah, te jodés Por no escucharme Escuché no pasaba En un pueblito de Francia Estuve en un pueblito De Francia De la costa Muy chiquitito Y no pasaba eso No dormía en la siesta ¿Ves? Vos acá Posta, eh Vas a Junín, boluda Y todos los locales En Junín Tienen el, el, el Está cerrado A la hora de la siesta Está cerrado ¿No es hermoso Que la economía del pueblo Diga como no Perdón, ciudad de Junín Gente de Junín No me odien Es una ciudad No es una ciudad, chicos Sí, es la ciudad de Junín Bueno, es la ciudad de Junín Eh ¿Qué tenemos ahí? También en China Taiwán, Filipinas Bueno Sudeste asiático Yo puedo ya entenderlo África del norte No existe Es un efecto Mandela Todos son desarrollados África del norte No es un país Que es un efecto Mandela ¿Por qué lo dijiste? No, no existe Para mí es por lo del calor, eh Es una side up Es por lo del calor 100% Chequeado Chequeado, chequeado Esto es información Data científica Me estás llevando Me estás llevando a odiar a Cuba Y decir que Argentina Es el país más siestero Y es un poco Es un poco Es un poco Bueno, para cerrar Ah, perdón Pensé que había cerrado No, no, está bien Perdóname, corazón No, no, no Simple, simple Nada más Perdón Se viene la gira Presentando Baño María El último álbum La verdad que es un discazo Para escuchar Realmente Me pongo musical Pero si Esto Téngase presente ¿Qué? Soft Power Argentino Podemos conquistar el mundo Sigamos Haciendo cosas Haciendo cosas que le gusten Estados Unidos El otro día El otro día Hay tantas cosas que pueden cortar Y eliminar del programa Y hacerme concha Sí, ya cuando empezamos Con lo del knockout Se fueron de nazis Hoy sí Fue un programa medio No pasamos de nazis Él Ya cuando dijiste Leila, me estás jodiendo Yo te puedo recortar En el momento en el que dijiste Eh, matando judíos O sea ¿Yo? No, Leila Eso hace a más No, yo Yo estoy acá Leila desea matar judíos No No, no Me quemé, boludo Leila me dijo ¿Sabes cuál es la cruza? Hoy lo puedo sacar mucho de contexto ¿Sabes cuál es la cruza Entre un judío y un delfín? Un judín Me dijo Y le dije ¿Pero cuál es la cruza Entre cualquiera? Eso es un capítulo de Saúl No, es verdad No, es verdad No me hagan No, yo conocí judíos Hace muy poco No podría odiarlos No Por favor Eso dicen todos los que odian Los judíos Se dijo el Pame El otro día Mi dentista Que me hizo un conducto Es judío Conozco, conozco Conozco No son amigos Pero La familia de mi novio Es judía O sea No, de hecho Pero Ah, ¿no? No Ah, bueno Claro Pues nunca cruzarías tu sangre ¿No? Católico, católico Por iglesia, pa Vamos a escuchar a Charlie García Haciendo raros peinados nuevos Que por lo que tengo encendido Aún no ha sonado en Vorterix Y ¡Ah! Ya se los robé a todos Una vez más Y Bien Voy sacando clásico De Charlie García Queda todo un mes Nadie va a poder elegir Ni una sola canción ¡Buah! Vamos llegando al final De este maravilloso programa Denominado Que rompimos Pedazo de cerdito Lujurioso ¿Quién es un cerdito Lujurioso? ¿Quién no puede medir Su entrega de serotonina Y quiere más, más, más? ¡Oin, coin, 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 bo, cerdito! Es lo que es también La previa, ¿no? De California Secreta Con Seba de Caro Que hoy van a estar Con Pulp Fiction ¡Qué lindo! Estoy como loquita Estoy como loquita ¡Qué lindo! Yo llevo a mi casa Y ya tengo garantizado El contenido de la cena Y la primera partida de Dota ¡Ay, sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A mí me mata Porque si bien Hay un par de streamers Que se han vuelto amigos de la casa Me pone muy feliz eso Mister Nacho Prende en este horario Entonces yo me Bastante de Perinoches Lo veo en Mister Nacho Pero está Gran Seba de Caro Van a hablar de Pulp Fiction Olvida Disculpame Hoy estuvieron hablando De vampiros en gelatina Y me quedé ahí Tipo, cocinando ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? No existe otro medio Además que Vorterix Vorterix fue el primero Y el único De los medios digitales De streaming No existe gelatina No existe bladder No existe otra No existe luz No existe nada Sol existe Vorterix Seba de Caro Solo está en Vorterix Mentira También está en gelatina Esto es muy bueno Yo también Bien amigo Está bien ¿Estoy bien? ¿Estoy a salvo? No me van a echar hoy Vorterix es el mejor medio Ya cobré este mes igual Aviso Por los dos Me puedo ir tranquila Qué hija de puta ¿Cómo hiciste boluda? No sé Ah no Tal vez cobraste el mes pasado Claro boludo ¿Todavía? Pará No Pará Y algo Hago cuenta Ah no No Fue el primer mes Que llegué Quería decir Qué bueno Me deben No mentira Bueno Vorterix Vos a jugar Antes de irnos De este maravilloso Programa Ahí se puso a chequear Todo el equipo Si le habían depositado No en tiempo 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 Eso está mal Esto no se hace Porque de repente Uno se fija Y no cobró Y se arma un quilombo De la puta madre Sindicalícese Sí, sí Esto no se hace No Los únicos sindicalizados De Maxi Maxi es el único Acá en toda la radio Que cuenta con un sindicato Y el de los primeros En cobrar Gracias a su sindicato Bien Bien Así dice Che, y el sindicato De conductores Al aire de radio No, querido No rompa las pelotas Chupa pija Ah, pero día del operador Sí hay Ah, ah Día del empleado doméstico No, eso está mal No me quiero meter En un problema No me quiero meter En un problema Pero capaz que yo Cobro Porque yo también Estoy sindicalizada ¿En dónde? Yo aporto a mi sindicato Estoy agremiada Como freelancer Bien Existe la categoría Existe el sindicato De los freelancers Eh, sí prueba Perdón Pero no sabía O sea, ¿me puedo hacer Chivo a un sindicato? Estoy Depende de qué tan bueno sea Nada, bien Qué sé yo Todavía no tuve Ningún conflicto gremiano Así que cuando lo tenga Cálculo que llamaré ahí Tipo Hola, perdón Ayuda A ver si puedo hacer algo Leila Sí Tengo algo para que hagamos Los últimos 15 minutos De programa Previo a Secreta California California Secreta Se llama Ponele Nombre Y vamos a hacer un montón De imágenes generadas por EA Y le vamos a tener que poner nombre Y el día de hoy Determinar cuál es su comida favorita Ok Comida favorita Entra también Cosas que le gusta mucho comer Bien Tal vez si vos le preguntás A esta persona Cuál es su comida favorita Dice algo re pretencioso Pero lo que realmente le gusta comer Es tal cosa Pueden jugar ustedes En el chat de Twitch Y en el chat de YouTube Es el final del programa Sumense Vamos a ver Leila ¿Cómo se llama la siguiente persona? A ver A ver Sweetberg Este hijo de puta Labura con Miley Es Para mí es un viejo menemista Mal Sí ¿Cómo se llama? Se llama Para mí Nombre argentino Te pido Se llama Rubén Rada Y tiene un apellido Tano Rubén no es mal nombre Es de la última generación De Rubenes Roberto también puede ser Daniel Daniel Uy tiene cara de Dani Tiene re cara de Daniel Y él quiere que le digan Dani Pero es como Sos Dianel Daniel Tenés una cara de Daniel Tremenda Es verdad que tiene Medio cara de ruso Ojo Hay algo ahí Es de la KGB Dice acá Fotos Hay algo ahí Gerardo Gutiérrez Gerardo es un buen nombre También tiene cara De español Hijo de puta ¿Sabés cuál es su comida favorita? Raviolones con salsa mixta ¿Sabés que sí? Le encantan los raviolones Con salsa mixta Con mucho queso Rayado arriba Y gratinado Él era el conurbano Pero a base de ser un hijo De puta cagador Terminó viviendo en Le Parc Tiene mucha plata hoy en día O no sé si mucha plata Pero tiene más plata Que la mitad del país seguro Sí Y le encantan los raviolones De la parolaquia Que es un lugar re caro Pero es re ¿Entendés? Pero a él le encantan los de eso Y siempre que puede Va a comer a la parolaquia Por esos raviolones De hecho almuerzan la parolaquia En Kansas En Kansas come también En Kansas re come Sí pero su fetiche para mí Son los raviolones de la parolaquia Re come en Kansas También come en el Jarro Café de Recoleta Lugares a los que yo he ido Y bueno Como buena persona Como cheto ¿no? Como buena persona Perdón Che, para mí son los raviolones igual Sí Definitivamente No queda claro si se llama Rubén O Roberto O Gerardo Gerardo o Daniel Matancero ¿Qué dice? Matancero puede que haya sido la matanza Daniel Daniel, Daniel Para mí es Daniel Daniel, nos quedamos con Daniel Daniel raviolones Uh, mirá la cara No, no, no De violador que tiene No ibas a decir eso No, no De party man Ah, no Para mí tiene una De party band De party boy Una cara de De no tomar el trago Que dejaste desatendido Cerca de él A todo esto Miren el detalle De inteligencia artificial Que lo que tiene atrás Es completamente uniforme Deforme Y no se entiende nada ¿Qué es? No, es que no se entiende Porque es generado Por inteligencia artificial Nunca lo vas a entender Pero es espectacular Porque esa cara Re podría ser real O sea No, no Este chabón me lo crucé En algún momento de mi vida Yo estoy seguro 100% En alguna vacación En algún viaje Tiene un aire a Lechuga ¿Eh? Tiene un aire a Lechuga A Lechuga con Elo Podcast Sí, es una mezcla Y la inteligencia artificial Buscó ¿Cómo nos dejó tirado De a Lechuga, boludo? Le mandamos un saludo Me dijo Porque me voy a poner Mi propio proyecto audiovisual ¿Y dónde está, Chuka? ¿Dónde está? Le di venir acá No devaluaron el dólar Una vez cada 15 días A Chuka no rompa la voz Hay que pedirle Está bueno Nos hacía pensar En Chuka Nos hacía repensar Nos hacía repensar Y bueno Ahí está Tiene que ser de culiao Dicen Oscar Yo ya sé cuál es su comida favorita Iván tiran por acá Me parece un nombrazo Sí Es medio Iván Es medio Iván Es medio Iván Tiene apellido Shabloski No, no Hablando de judíos ¿Es judío? No Ok Pero está circuncidado ¿Y qué? Lo dije mal No importa Circuncidado Gracias ¿Por qué estaría? O sea, porque ¿Es higiénico? No, tuvo un problema al nacer Ok, pará Tuvo fimosis Eso No sé qué es, pero lo tuvo No tengo ni idea qué es Pero me re igual Es un problemita Ok, bueno Hay que cortar el frenillo Está bien ¿Qué come Iván? Pija Ah, no, perdón No Es vegano para mí No, para mí no Es re chante este chabón Para mí dice que es vegano Pero llega a su casa Y se claga un chori re groso Así Mira, re chanta también Es re chanta O sea, es más En un momento No ahora Porque ahora tiene un trabajo Más pelotudo Pero antes era Coordinador de viajes egresados Este chabón Decí que Ah, re sí Coordinador de egresados Que la gente Que cometió las ilegalidades Con él también querían Pero si no Tendría un par de demandas No tiene cara de buen tipo Tiene cara de ladri De chanta ¿Qué come, boludo? Para mí su comida O sea, su comida favorita Tiene que ser Una Una tilingueada mal Tipo Ah, mira, para mí va por otro lado Pero está bien Entonces para mí le gustan Las alitas de pollo Sí Es como que le recopan Las alitas de pollo Con una salsa tipo Muy, muy yankee Muy yankee O un simple McDonald's O un simple McDonald's Puede que le guste mucho McDonald's Puede que le guste mucho McDonald's Después del after Va a McDonald's Banco Sí Come de todo Pero trata de comer de arriba Pero no come jamón ¿Lleva la criolla a todos lados? No la salsa La guitarra Ah Tío, bueno Podría estar con un tapas Para mí de pibe Porque este tiene trentilargos Pero, boludo Con ese gorrito Para mí de pibe Para mí de pibe re Y ahora de grande Ya está en otra Toma merca, de hecho De hecho no come Para mí toma merca Pero si en la juntada Hay una guitarra en la esquina Te va a tocar los tres temas Que se acuerda Que es tipo Una de la vela puerca Y mal El sensei Y una de los Beatles Tengo la sensación Porque no aparece en la foto No aparece en la foto Pero tengo la sensación Por la forma de su cuello Que es obvio Que tiene un colgante De cuerina Mal Tipo gamusada Mejor dicho Qué insoportable Qué pelotudo este tipo Y ese gorrito Me destruye Me hace pija Y un olor a humedad Tiene mucho olor a humedad No sabe secar la ropa No sabe Dato De re Es como decís Algo que tiene redención Pero que le da redención A nuestro personaje Redimible Redimible Muchas gracias Dato redimible De acá nuestro amigo Es muy bueno con su perro No es una gran persona Es medio asqueroso Le encanta intentar levantarse Pendeja Porque las pendejas Nunca le dan bola Come como el orto Siempre tiene un olor a mierda Pero con el perro Es divino Es bueno con los animales Es bueno con los animales Sabes que sí Sabes que sí Esa es la peli del chabón Vamos con la siguiente Uy Uy Sandra No Sandra No Nancy No ¿Por qué se llama Nancy? ¿Por qué siempre les pongo Nancy? Boludo Es como que tengo una fijación ¿Quién en tu vida se llama Nancy? Era la mamá de un amigo Va Es Sandra es mi tía Eh ¿Cómo se llama? Su pera no coindice a su cara Andrea dice Jime Para mí puede ir Andrea puede ir Andrea puede decir Rita Marconi Dicen acá Te respeto a mi cilio Le dan un nombre apellido Te amo Graciela no, ¿no? Fabiana es bueno también Muy joven Fabiana Fabiana es medio joven Cecilia Odontóloga vegana Tiene repintada odontóloga Tiene cara de odontóloga Tiene pinta Se pone el delantal ese ¿Cómo se puede llamar una odontóloga? Gabriela Gabriela no me molesta, eh Gabi Gabriela me gusta Gabriela, boluda Che, Gabi Eh No me haces una receta Eh Un dentetista Y voy a ser odontóloga Un par de clonas Puede recetar el odontólogo Ojo Ey Con eso la gente se hace odontólogo No porque quiere arreglar boca Exacto Son pelotudos Y quieren drogar gratis Mariela Mariela también Gabriela ¿Qué come Gabriela? Gabriela Su plato favorito Es Eh ¿Qué es? ¿Un pastel de papá? Es muy normie un pastel de papá ¿Un pastel vegano de papá? No Me gustó el pastel de papá, eh Porque es su comida favorita Porque de chiquita le gusta mucho Porque era el que le hacía a la mamá Antes de morir en ese accidente Pero vive a zapallito relleno Sí, porque se quiere cuidar Pero cada tanto cuando come un pastel de papá Le gusta Y de hecho es el tema Ella Casada aún Sí Eh Es lo que le hizo que le caiga muy bien El novio de la hija Que en su casa también hacen pastel de papá Bien Y eso fue como Ay Y a ella le gusta mucho el pastel de papá Porque se lo hacía a la mamá Aposta Antes de morir en el accidente En la Serenísima La mamá trabajaba en la Serenísima Haciendo tour a niños Y un día se cayó en uno de los tambos A la verdad Sí, sí, sí Y se murió Si el tambo no se cae, boludo No se va a caer El tambo es un concepto Ahogada en un tanque de leche ¿Qué? Ahogada en un tanque de leche Ahogada en un tanque de leche Para mí es esa Se murió ahí Y por eso le encanta el pastel de papá Datos sobre la vieja Muy puta Nadie lo sabe Porque la vieja era muy trola No Sí, era de Benavides Pobre Gaby, boludo No, ella no tiene nada que ver Ella no sabe de su mamá Era re puta Pero se lo estás avisando ahora No, no está viendo el programa No está bien Dientes de leche le quedó la mamá No le creas Es todo mentira Es todo mentira Pastel de papá, Gaby Tiene cara de No ¿Te puede dar la historia que hice? No, sí, es verdad No, no, está bien No, no, Leila Yo tuve un compromiso con la verdad absoluta No es que yo aparte, boludo Pero si no es, no es Por eso vos sabés más que yo No, no, no Es obviamente un pastel de papá Muy a su pesar Porque claramente Tiene un montón de teceas Arroz con pollo Arroz con pollo puede ser Como a ella Pero cómo lo hace Arroz con pollo Y es una receta también de la madre Que se cayó en un tanque de leche Pero le heredó Le heredó el arroz con pollo Re triste Arroz con pollo Porque, boludo Es como No sé si existe un tanque de leche Donde te puede caer No, porque hacer arroz con leche Es muy triggeriante Hacer arroz con leche Es muy triggeriante para ella Vamos con uno más Vamos con uno más A ver ¡Uh! Boludo Muy argentina su cara Esta hace las mejores milanesas con puré Del planeta Tierra Lorena, ¿no? Lorena Es re Lore Boludo Es re Lore Es la Lore ¿De qué trabaja Lore? Lore, de hecho Para mí Está pensando Porque se lo dicen mucho en el barrio Se lo dicen mucho los hijos Los nietos Los primos Los tíos Los sobrinos Está considerando Abrirse una roticería Joven para ser abuela ¿Qué estás queriendo decir? Está divina Lore Pero Lore Tiene Tiene Críos Boludo Tiene ¿Que tuvieron críos? Tiene ahí descendencia ¿Fue madre joven, Lore? Y viste como son las familias ensambladas Qué sé yo Ahí está Pero está considerándose Abrirse una roticería En el barrio Para mí se separó Hace buenas empanadas Buenas tartas ¿Viste? ¿Y su comida favorita es Milanesa con papas fritas? Con puré Con puré Con puré Uy, yo no sé si esa no es mi comida favorita igual La mía es milanesa con fideos Ah, es buena Sí Es bueno Fideos con crema Con crema Sí, sí, sí Clave Clave Acá dicen que come guiso ¿Por qué se ríen? Siento que le están Están estigmatizándola a Lorena Que de hecho Se de paso yo puedo ser hiper racista Porque no existe Lorena Mmm Fue ¿De qué racismo me estás hablando? Tienen cara de hacer alto guiso, boludo ¿Por qué? Porque tiene ¿Por qué? Porque tiene cara de cocinera Decilo no Porque te parece humilde Decilo Te estás diciendo vos Clave Te voy a recortar todo este programa ¿En dónde? Te pasaste de nazi hoy Te pasaste de nazi En el comedor del barrio ¿No? ¿Hace fideos moñitos? ¿Hace guiso de fideos moñitos? ¿Eso querés decir? No hay ninguna No hay ninguna mentira No corten nada Vos también hija de puta Dijiste que fue abuela Que fue abuela joven ¿Por qué? Porque se embarazan jóvenes ¿Para qué cobrar un plan? Ponchame a mí Ponchame a mí Ah, bueno ¿Cómo está la tierra de mi ley? Ponchame a mí No corten nada No corten nada Acá nos bancamos lo que decimos Sí, la señora tiene pinta De tener mucha familia De ser profundamente argentina Y esa IA Sabe lo que es ser argentino Tener la piel tostada Y olor a guiso en el cuerpo Porque cocina para toda la familia Y si no les gusta Váyanse a vivir a Nueva York Viste, pero ellos no quisieron decirlo Ellos se quieren ir a vivir a Nueva York Lila, es lo que yo dije Tienen culpa de clase ¿De dónde vienen? Lo único que falta, boludo Lo único que falta Yo como cheto puedo decir Lorena Yo como cheto puedo decir Tiene cara de negra Siga la verdad Conciencia de clase Y puedo decir claramente No es negra Es marrón Es un chiste Es marrón Es raro Color barro Este que ahora le dicen Marrón a todo Le dicen marrón a todo Es súper ofensivo No puedo creer Es más ofensivo que decir negro Este es un pelotudo Qué mal que me cae Este chabón Ay Dios Qué mal que me cae Qué mal que me cae Critica todo lo que a mí me gusta Y se cree zarpado Por criticar todo lo que a mí me gusta No, pero ahí sí, sí, no Pero Tarantino, no Pero los jueguitos Y digo, ¿qué te gusta, boludo? No, yo pinto barquitos Y los meto dentro de una botella Ahí te le dicen nano para mí ¿Nano? Ay, es re nano Es Fernando Es re nano, es re nano Es Fernando y le dicen nano No, pero es Fernando De una generación Que ya no nos llamamos Fernando Y entonces le dicen nano, boludo Sí, es terrible Te destruye el nano Si te hubiesen llamado Nicolás Te destruye qué? Te destruye el nano Ah, el nano Te destruye el nano Porque medio que después tenés 40 años Y sos nano Y es como que sos medio Te quedás como enquistado En una adolescencia Donde fuiste súper exitoso Con las minas Como re canchero Tocabas instrumentos Todo, pero bueno Tengo dos posibles comidas favoritas A ver Y son muy diferentes Una es Bife de chorizo Con papas fritas Y huevos fritos Sí, bife de chorizo ¿Qué vas a decir, Male? Ahí va Y la otra es sushi Ah, trabajador sexual Para vos es Para vos es taxi boy O le gusta Ah, le gusta comerse la concha De una buena escort Decís vos O la otra cosa O la buena verga De un buen taxi boy Para mí es bi Sin lugar a dudas Sí, obvio Para mí le gusta O el bife de chorizo Con papas fritas a caballo O le gusta el sushi Como comida favorita Pero el sushi Como que lo adquirió hace poco Porque recién Pero yo creo A los Ratatouille Siendo muy honestos Porque acá estamos viendo El alma de las personas Más allá de lo que pretenden ser Para su mundo ficticio Todas ficticias Porque son hechas Sí, nadie existe Son todas hechas por EA Pero le gusta en serio el sushi Descubrió en el sushi Su comida favorita Para mí Bueno Empezó a laborar En una oficina Medio de chetitos Él también siendo del conurbano Y un día fue viernes de sushi Y dijo Che, pará Esto está jodidamente bueno Y ya después de laburar mucho Comió un buen sushi Y dijo Me gusta el sushi Esto tiene una causa abierta Por manejar en pedo O algo así Mal Mal ¿Tiene pinta de aliadín? No, no, no Este votó a Miller Este es intelectual de mi ley Olvídate Nano sushi Hemos terminado entonces Aproximo para nosotros Que terminamos de categorizar Personas que no existen ¿Cómo la pasaste Leila Bechara? Muy bien, gran día hoy Fue un gran programa Se pasó volando Como siempre Se pasó un programa Espero que ustedes La hayan pasado bien También Que no hagan ningún clip Y lo viralicen en ningún lado Quédense 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 Que queda California en secreta Con Seba de Caro En la madrugada En la medianoche De Vorterix Qué lindo que haya Medianoche de Vorterix Al menos los jueves Y qué lindo que sea De la mano de Seba de Caro Sin mucho más Este programa amarilloso Lo hizo Jimena Malena En la producción Maxi Maru En la operación Nacho y Nico En la recortación Y edición Y como siempre Nosotros y ustedes Del otro lado de la pantalla Sin mucho más Mi nombre El día de hoy fue Pepito Babuchi Y el mío fue Tortilla de papa Bien Tengan un Tengan o no Los voy a despedir Porque se quedan con Seba de Caro Si él los quiere despedir Será su tarea Yo no les voy a decir nada Lo que sí Los dejamos con una gran canción Ella es Lady Gaga En el Steve Wonder Award En los Grammys Haciendo una canción Que me encanta Que se llama I Wish Y que usó Cato Justamente para ampliar Su tema Bad Bitch Sin mucho más Tengan un gran fin De semana largo Pipis Disfruten Escabien Y no manejen O manejen Y no escabien Una de dos Cuídense Chau chau Bueno Chau a Dios Looking back on one night Was a little Not the head Chau 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 Gracias por ver el video.